Muy bien, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la tarde del fútbol en el Este Digital. Ya estamos instalados en la bombonerita Ceneixa de Pozo Los Algarrobo, cancha del club Atlético Maurín. Esta tarde la fiesta del fútbol nos convoca para ver al Atlético Maurín. Necesitado, por supuesto, de resultados para buscar el reducido en la máxima categoría. La gente difunta Correa ha necesitado resultados para escapar de la sombra negra del descenso. Ya estamos en el club Atlético Maurín, agradeciendo, por supuesto, a su presidente Juan Carlos Carmona, a Gabriel, hombre de la prensa, que nos han recibido muy bien acá en el campo del Atlético Maurín. El agradecimiento y dedicarle esta transmisión a Don Chasca Figueroa Franco, que cumple 77 años, Don Chasca Figueroa, que nos ha invitado para esta noche a su casa. Parece que va a haber jamonada nada más, ¿no? Jamonada con fernet, como le gusta a Jorjito, en la casa de Don Chasca Figueroa. Esta noche, 77 años cumple. Vamos a trabajar para ustedes, desde los relatos que les habla el decano, desde los comentarios Jorge Zapata Muñoz, desde la cámara va a estar Franco Escobar. Ya tiene formaciones, Jorge. Ya tenemos todo, ya tenemos ambiente de fútbol. Ya está el equipo de difunta Correa en reserva en el campo de juego del club Atlético Maurín. Ya se viene Maurín. Le damos las muy buenas tardes a nuestro comentarista. Bienvenido a la tarde del fútbol, Jorge Luis. Hola, decano, ¿cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Bueno, lindo este momento que vamos a vivir en la reserva, ¿no? Donde el local Maurín va a jugar con las muchachas de difunta Correa. Ya tenemos los nombres, así que cuando quieran, largamos con los nombres. Número 9, Maurín en cuarta división. Número 1, López, Axel. Número 2, Agüero, Eduardo. Número 3, Pérez Ezequiel. Número 4, Nieves, Kevin. Número 5, Jerez, Elías. Número 6, Espejo, Guillermo. Número 7, Oropel, Lucas. Número 8, Asear, Santiago. Número 9, García, Martín. Número 10, Olmos, Gastón. Número 11, Carpio, Martín. Número 13, González, Francisco. Número 14, Baigoya, Tomás. Número 15, Maldonado. Número 16, Sosa, Agustín. Número 17, Quintero, Luciano. Número 18, Martínez, Mauricio. Y por el lado de Difunta Correa, los que vienen a ser los visitantes. Número 1, Bustos, Jonas. Número 2, Rosales, Elías. Número 3, Gallardo, Darío. Número 4, Carpio, Ulises. Número 5, Jacanto, Joaquín. Número 6, Vargas, Emiliano. Número 7, Carpio, Axel. Número 8, Pérez, Julián. Número 8, Del Bono, Lautaro. Número 10, Andrada, Ismael. Número 11, Mercado, Diego. Número 12, Andrada, Ángel. Número 3, Quiroga, Mateo. Número 14, Spa, Santiago. Director técnico, Roli, Atencio. Y por el lado de Maurín, el director técnico, Néstor López. Hijo de Fabio López. Muy bien. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, alguna similitud por ahí, algo que para la anécdota, algo para el recuerdo. Veo Carpio por Maurín y veo Carpio por Difunta Correa, ¿no? ¿Tendrán algún parentesco? Creo que algunos Carpios vinieron a reforzar Difunta Correa. Ah, Maurín, del lado de Difunta Correa. Bueno, muchas gracias, Jorge. Tarde linda, porque hay una brisa del sector sur a 16 kilómetros por hora que hace Amén a la tarde en la cancha del club atlético Maurín, Jorge. Sí, falta solamente la pachilla y falta algo para beber. La verdad que está lindo, estamos bien, estamos cómodos. Pensaba que íbamos a pasar más calor, pero no, estamos de 10 de cada uno. Bueno, muchas gracias, Jorgito. Contarles a ustedes que están prendiéndose a la sintonía de este digital, que esta transmisión también, esta transmisión va dedicada para Don Chasca Figueroa, que hoy está cumpliendo 77 juveniles a año, y también para la gente de España, para nuestra gente amiga de España, que nos permite estar en esta cancha. Ellos nos han tirado una mano, nos han tirado, como decimos nosotros, un centro para la gente de España, entonces, para Alejandra Páez, de Difunta Correa también, muchas gracias por todo el apoyo. Alejandro Páez, somos internacionales de Cana, que usted no lo crea. Alejandro Páez, es la que nos ha contratado para ver los partidos de Difunta Correa, hincha del club que vivía allá. Alejandro Páez. Alejandra Páez, Alejandra Páez, de Alicante. Provincia de Alicante, España, República Española, que nos ha contratado para los partidos de Difunta Correa. Muy buenas tardes, hoy en la cámara, quien les habla, Franco Escobar, vamos rotando entre todo el equipo. Alejandra Páez, Alicante, me sonaba, me sonaba, cuando le comenté a mi vieja, Alicante es el pueblo de la familia de mi abuela materna. Alicante, provincia de Valencia, el pueblo es Alicante, la provincia es Valencia. Si nunca aquí hay cosas, Alejandra nos va a corregir, pero si a mi madre no le falla la memoria. No, ella me dijo que la provincia de Alicante. Ah, bien, bien, ah, puede ser también, también puede ser, quizás lo haya interpretado mal yo. Y tenemos ya mensaje, Flavia Ruarte, vamos, la difunta, Liliana Llavante, o la suerte para Maurín. Bueno, bueno, ya se empieza a aprender la gente y la verdad que está lindo para cantar muchos goles de acá. Bueno, yo para este partido de reserva traje cuatro cartuchos nada más, que puede darse de distinta manera, puede darse un 4 a 0 para algún lado, puede darse un 2 a 2 para algún lado, o sea, empate puede haber, 2 a 2, puede haber un 3 a 1 para algún lado, cuatro cartuchos traje. Que no me animé a traer más, porque, bueno, porque han habido pocos goles, o no, este fin de semana no. La verdad que llamó la atención a propios y extraños, porque no estaba en los cálculos, de la gente de Bermejo, el 4 a 1 de la escuela Arac, no estaba en los cálculos, porque se pensaba en un partido muy ajustado al resultado, pero se fue muy triste Hugo Herrera, me decía Don Chasca Figueroa, porque nunca le encontró la vuelta al partido, Jorge, perdió 4 a 1 con Arac, que ya está, esperando al ganador de esta tarde del rincón y del rincón, y la gente del parque, los parquinos, Piedepalos quedó afuera, los Pumas del parque con el rincón, para jugar el partido definitorio, para saber a quién acompaña a Esportivo Social de Lombú, en el fútbol grande, ¿no? La verdad que sí, cualquiera de los dos que pase, tanto el parque como el rincón, tienen muy buenos equipos, va a ser una linda final, digamos, y los dos, pero bueno, les mandamos un saludo muy grande a la gente de LARAC, que no iba a participar, y ya está en una final, así que bueno, muchísimas gracias, que estuvimos transmitiendo ahí, unos partidos, muy interesante equipo, le faltaban algunos ajustes físicos, nada más, pero, la verdad que un buen equipo con, con, como es, el Cebolla, el Cebolla, ¿cómo le ha pedido el Cebolla? Bueno, el Cebolla Vega y Maturano está, esos son los nombres, y también vamos a decir los nombres de los árbitros, Lescano Ricardo, los Ricardo, Lescano Ricardo, y Sánchez Ricardo, bueno, ahí vienen los árbitros, volviendo al LARAC, un equipo bien armado, de la mano también de Gareca, de Gareca Cáceres, que me imagino que es él el que le ha hecho los ajustes, habían unas cuestiones que corregir de tres cuartos hacia atrás, o sea, en la parte defensiva, y bueno, muy bien los muchachos del LARAC, están en una final. Bueno, qué lindo, me decía Don Chaska, que trajo mucha gente de Bermejo, no tanto, llevó a la escuela LARAC, pero, se jugó en un día típico, había final de Copa Libertadores, Fluminense, Boca, por eso quizá la gente no fue a la cancha ayer de Atlético Rivadavia, pero bueno, ya están los árbitros, ya está la terna arbitral, no es terna, saben, ustedes ya saben, ustedes que van a ver allá en España, en Alicante, que van a ver dos árbitros, porque en nuestro fútbol, en nuestro fútbol doméstico, se juega con dos árbitros, un sector de campo maneja uno, el otro, el otro, no hay terna arbitral en esta reserva, en la primera sí, entonces, la dupla arbitral ya está en la cancha, esperando a los protagonistas, que han ido a colocarse ya la indumentaria correspondiente, la gente de Difunta Correa y a la definitiva, se va a venir, ya está convocando, el señor árbitro, hace sonar su silbato, mueve su garbanzo, recordarles que en el silbato moderno, Jorge, no existe el garbanzo. Y observando el piso de Cano, de este lado, por lo menos donde estamos nosotros, siempre la cancha de Maurín se ha caracterizado por, por tener un buen piso, lo vemos muy seco, o sea, detalle a tener en cuenta, y también, cosa que me di cuenta de unos partidos anteriores que vine, han achicado la cancha, la han hecho más angosta, no sé si se había dado cuenta usted. Sí, cuando se ideó los bancos, su prende que quedaron muy bonitos, esta línea de marcatoria de los laterales, estaba pegada a la tela olímpica, era peligrosísimo, hubo muchos accidentes en los partidos acá, con buen criterio, se achicó la cancha, que ha quedado en las medidas mínimas, ha quedado en las medidas mínimas, estamos hablando de 52 por 45, ¿sí? Bien, detalle importante también a tener, y sí, hay que cuidar la seguridad, ¿no? Así que les mandamos saludos, muchísimas gracias a los árbitros por la predisposición, nos desean que obviamente, que podamos estar dentro de la cancha, siempre y cuando, obviamente, no interrumpiéramos a los, a los jugadores, cuando juegan, que no chocáramos contra ellos, obviamente, los cuidamos a ellos, y nos cuidamos nosotros acá. Perfecto, entonces nada, Franco Escobar, de meterle un San Sancai al Wynn, cuando se vaya con todo, porque los va a sacar el árbitro con tarjeta roja, ya está el club atlético Maurín, ya está el equipo de Maurín, en el rectángulo de juego, conducido técnicamente por el Tavi López, va a ingresar el atlético Difunta Correa, la Unión Vecinal, ingresó como en la liga en su momento, Unión Vecinal Difunta Correa, ya está ingresando con una casaca, bien moderna, Jorge, bien moderna, ¿no? Me hace acordar a los colorados de, de Argentino Junior, la Indomentare Difunta Correa, y bueno, la muchacha de Maurín, una de boca de los años 90, podemos decir, la verdad que sí, ahí le pasamos los micrófonos al camarógrafo. Tenemos un mensaje más, Chinas Rubarte, vamos la Difunta. Bueno, de poco la gente prendiéndose, ¿no? La gente de Bermejo prendiéndose, perdón, de Difunta Correa, prendiéndose, a este encuentro emocionante, que vamos a vivir acá. Bueno, muchas gracias, para la gente querida de España, a nuestros hermanos españoles, la gente de Alicante, decirle, que de acuerdo a los puntos geográficos, del Pozo Los Algarrobo, en el departamento de Caucete, provincia de San Juan, en la República Argentina, la dirección, la cancha estaba instalada, está enclavada, con posición arco del sector oeste, va a estar el arquero de Maurín, en este primer tiempo, arco del sector este, va a estar el arquero de Difunta Correa, así está destruida la cancha, ¿no? Promesa de buen partido en esta reserva, y sorpresivamente veo a los técnicos, también dialogar con los árbitros, los capitanes, ¿será por aquello que se instaló un poquito la violencia para inculcarles que realmente calmen los ánimos desde el banco? Che, viste que lo decíamos el viernes en el programa, Jorge, ¿no? Estoy hablando con los árbitros, me han dicho que han tenido una reunión con todos los dirigentes, ¿no? De hablar de este tema de la violencia, sobre todo empezar en lo que es las divisiones inferiores, ¿no? En las escuelas de fútbol, de que los padres, tanto los dirigentes, padres, todos, ¿no? Jugadores, vengan a disfrutar un partido de fútbol, nada más, no sirve venir y estar gritando, pasándola mal, este tema de la violencia, que, ¿cómo es? Que inmediatamente está siendo realidad acá en nuestra Argentina, lamentablemente, así que ellos han decidido que en cualquier, en lo que es los partidos inferiores, inmediatamente, en el caso de que hay alguna señal de violencia, se advierte dos veces, a la tercera se para el partido. Muy bien, me parece correcto, autorizado seguramente por los árbitros, cambian de posición, las del banco de suplente, de difunte Corrí, también de Maurín, es porque el sol daba pleno, de lleno, les daban los bancos de suplente, entonces se fueron a buscar la poquita sombra que tenemos en el estadio, seguramente en algún momento las autoridades del club también van a disponer a ser más amplia lo que es la carpita que resguarda a los jugadores en el banco, ¿no? Seguro, está dentro de los cálculos. Desde la cámara nos acompaña Franco Escobar, nuestro director de este digital y en los comentarios va a estar Jorgito en los relatos del decano, minuto cero para este partido, preguntan los señores árbitros a los arqueros si está todo bien, chiquitito el arquero de difunta Correa, ¿no? Estamos hablando de Jonás Bustos, ¿no? Sí, pero hemos visto también el nivel de muy buenos arqueros a pesar de su altura, pero acostumbrado a ver arqueros altísimos hoy en la sección de Valdicán. Bueno, usted me lleva el cronómetro, minuto cero ha puesto nuestro director, pelota que rechaza a la gente, difunta Correa a través de su número 10, Andrada, para la pelota se va al saque lateral, ¿qué dijo el árbitro? No, marcó falta, ¿no? ¿Marcó falta, Jorgito? No, marcó lateral para difunta Correa que lo hace la cazaca número 4, por allá va Garpeo Julice, roba la pelota a la gente de Maurín, muy bien, se va, otra vez se va lateral cuando avanzaba Oropel, Luquitas Oropel, pelota para el número 9, no llega la pelota, destino García Martín, van con todo, ahí marcó, tiro libre, no más, no marcó, no más, no más, no más, no más, no más, no de Oropel, tiro libre para difunta Correa, comenzaron con todos los muchachos, Jorge. Y obviamente, son muchachos jóvenes, están con toda la energía, difunta Correa parado con un 4-3-3, a contrariedad de los muchachos de Maurín, parado con línea de 4, 4 mediocampistas, 2 delanteros, me parece que está muy interesante el partido acá. Gracias, tiro libre, tiro libre para difunta Correa, lo tocaron en el camino, Alex Garpio, lo tocó la casaca número 4 de Nievas, hay tiro libre para el equipo difunta Correa, a 28 metros del arco que defiende el arquerito de Maurín, el Axel López, qué bonita que está, qué bonita que está señora, para que le pegue, para que levante Ismael Andrada, el número 10, hay que ponerla, hay que colgarla en el ángulo izquierdo, viene la orden del árbitro, va Andrada, va Andrada, va Andrada, va Andrada, va Andrada, se la comió, se la devoró, entraba solo y solo del bono, se la comió, se la devoró Jorge. La verdad que quiso como pegarle de una, y no tuvo buena dirección ese disparo, excelente el disparo, el tiro libre ejecutado por Andrada, pero bueno, tuvo mala suerte, y no pudieron hacer el gol de Cano, muy cerca. Qué bien, el difunta Correa tuvo para hacer el primero de la tarde, por allá se iba, iba a la casaca número 11, no llegó Mercado, no llegó Diego, ahí lateral. Fue medio, si en el caso de que hubiese sido gol, era medio gol del tiro libre de Cano, usted que sabe. Y era medio gol, pero ¿sabe lo que me quedé con la duda, señor comentarista? ¿Le pegó el arco o dio pase? No, para mí, para mí dio el pase. ¿Dio pase? Sí. Pero del bono, pero no la interpretó el número de 11 Mercado, ni del bono, ¿no? Yo creo que entendía que una pegada a esa medida podía complicar al arquero, que el que la soplara tanto defensores como jugadores de difunta Correa, era gol. Exactamente, porque se quedó dormida la defensa de Maurín, entraron dos solo y solo, ¿no? Usted que sabe de Cano y ha sido arquero, ¿era pelota del arquero? Toda la vida, toda la vida, sí, antes que llegara del bono era del arquero la pelota, ¿no? Bueno, pero quizás le pasó como a Armani frente a Huracán, dos tiros al arco, dos goles, don Jorge, dos goles. ¿Cuál de todas las veces que le ha pasado a Armani? Bueno, hay arqueros que son buenos para atajar y otra también les cuesta la salida, son, nadie es perfecto, digamos. No, por supuesto, se viene la gente de Maurín, no antes sale el arquerito, sale, Jonás Busto, chiquitito, Jonás, hay medio parecido al arquero que teníamos nosotros, Pablito Cardoso, era chiquitito, pero volaba palo a palo, como el petizo Galileo de Belgrano, que medía un metro cuarenta y dos, y sacaba pelota de los ángulos, che, Jorge, esto es de acuerdo a la agilidad que tiene, se viene con todo Maurín a buscar el primero, para, cuidado, falta en ataque, está apoyado, dice que no, que siga, saca desde el fondo a la gente, saca Rosales, pasa con Gallardo, se va el lateral, saque el lateral, todavía no sale, se va con la infunta, cuidado que se va el contragolpe, no, 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 dice que ha marcado antes, pero que este existente marcó, ¿sí? ¿sí? ¿pero qué marcó? posición de adelanto, o no, a ver, ¿sabe qué dice usted? No, no, a ver, para mí ha marcado posición de adelanto, ¿eh? ¿sí, no? ¿sí? Sí, ha cobrado posición adelantada, y bueno, los quedamos con la jugada del contragolpe, pero había sido posición adelantada, la verdad que está muy lindo el partido de Cano, lo lindo, y lo bueno es que los muchachos juegan, no hay muchas jugadas bruscas, que es lo que nos gusta, intentan salir jugando, me parece que son un equipo muy rápido, muy bien, bueno, luce muy moderno, el número 11, Carpio, de Maurín, con un poquito de tintura en su cabello, se viene a propósito, Carpio, se fue Carpio, se fue Carpio, va Carpio, ponela, ponela Carpio, ponela Carpio, ponela, toque Carpio, toca muy bien Carpio, toca con, a ver, sí, falta, tiro libre para Maurín, qué bonita que está Jorge, ideal, ideal para Messi, ¿no? El número 11 de Cano de Maurín, Carpio, a lo Kennedy, jugador de, ¿de Leomargo Boca? Ajá, gol de, jugador de, ¿cómo es? Fluminense. De Fluminense, ¿eh? Tenemos un nuevo comentario, Fabi Maldonado, buenas tardes, saludos desde Vallecito, para las chicas del club, mucha suerte, y para las chicas del hotel, Ivana y Graciela. Muchas gracias a toda la gente de Vallecito. Qué sintonía va a pegarle Carpio, pegale Carpio, pase o gol, pase o gol, pase o gol, pase, pase, sí, 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 la saca, la sacó del fondo Gallardo, se ha salvado, difunta Correa, qué bonita que la hizo Carpio, jugada de laboratorio, Jorge. Y pasó lo mismo que la jugada anterior, ¿no? Sí, no pudo, no pudo, claro, no pudo ponerle la dirección exacta, ¿no? No se pudo perfilar bien para sumarle al muy buen disparo que tuvo Carpio hacia el arco, ¿no? Pero bueno, cosas que tienen que aprender los muchachos. Bueno, para la gente que está viendo a través de este digital, a través de tribuna deportiva, está viendo el partido, es bueno, hubo una situación clara de gol en el arco de Maurín, que salvaron, hubo una situación clara en el arco de difunta Correa, a Marcato, mano, tiro libre para difunta Correa, por allá va a ser el servicio seguramente de Carpio Ulisse, no, el número 8, va a levantar Pérez, va a levantar Pérez, va a venir la orden del árbitro, más atrás a la barrera, más atrás a la barrera, más atrás al que defiende, va a levantar 0 y 0, 0 y 0, ya me vas a tirar el tiempo, ¿estamos llegando a los 10 minutos ya? Todavía no, 6 minutos, ¿no? Levanta, ahí levanta Carpio, va a la pelota arriba, el arquero la deja pasar, es complicado a veces con la dejas picar a la pelota, ¿no? Por ahí no es recomendable dejarla obviamente picar, tanto el arquero como el defensor, pero parece que el arquero de Maurín tiene muy estudiada la cancha, fue muy confiado López, se la dejó picar, le hizo la magui como que lo iba a presionar al jugador y la dejó que se fuera. Bueno, este López no es de la línea de Fabio López, ¿no? Este es otro López, ¿no? El técnico es el Tabi, ¿no? El Tabi, el Néstor López, hijo de Fabio, ¿no? El hijo de Fabio, había un hijo de Fabio que jugaba muy bien, que se dejó del fútbol, Marianito López, qué jugador Jorge, nunca había un 3 tan bueno, sí, pero se alejó, se dedicó, me dijo, para mí es más importante la familia, muy bien, está bien, perfecto, hacen rápido el saque, se va la gente de Difunta Correa, qué bonita que va, pone, ponga, ponga la bonita, ponga la bonita para el número 11, iba por allá, mercado, todo ahí lateral para la Difunta Correa, que de a poco comienza a inclinar la cancha, Jorge. Es lo que le decía justamente a Néstor Flores, esta mañana he visto jugar a tu papá Fabio, y vos ya no juegas, y se ya, ah, es maratonista ahora, ¿Ah, sí? No, no me digas, qué bien, muy bien, a ver, a la esquina se van, sí, tiro libre de esquina, dice el árbitro, marca el árbitro de este sector, el otro árbitro va a mirar qué pasa en el área, para que no se tome, para que no se agarre, va a levantar mercado, el servicio, espera la que saca número 5, por allá espera Yacanto, espera Vargas, espera Carpio, a ver, a ver quién va, va Carpio, a ver qué va bonita, va arriba, se quedó el arquero, se durmió el arquero, no, la tocó justo, se la sacó del buche, se la sacó del buche, del bono, qué bien que estuvo el arquero, Jorge, con ese puñete. Casi, casi se le pasó por arriba a López, que no le dio muy bien la jugada, metió el manotazo, porque si no se le complicaba de acá. Lo metió medio tarde, por eso me quedé medio parado, dije, se queda el arquero, nuevamente tiro de esquina, levanta mercado, pelota arriba, cabezazo, no le dio el golpe justo, había que dejarla pasar un poquito, y recién el frentazo del número 10, Andrada, estuvo cerca, difunta Correa, en menos de 10 minutos, casi 10 minutos, ya hemos tenido varias situaciones de gol, y eso es bueno, ¿no? Más que nada, ha llegado a la pelota parada, me parece que lo que le faltó, fue un poco más elevado el centro. Gracias, se viene Carpio, qué bonita que le hicieron, Madura el primero, sí, 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 hay perfume de gol, no, no hay perfume, porque hace bien el cierre, el jugador Carpio, y saque el lateral, que lo va a hacer Carpio, el número 11 de Maurín, rápidamente lo hace, hace Carpio, otra vez se va al lateral, no entendió bien la jugada, el jugador Aciar, va a hacerlo al servicio, ahora el número 4, Nieva, va a Nieva, rápidamente, la lleva, va arriba, no sale la pelota, no sale la pelota, va a Olmos, a ver qué hace Olmos, a ver qué Olmos, buscando la falta, dice que no lateral, marcó tiro de esquina, se había ido la pelota, Jorge. Intentó muy bien López, fue muy presionado, intentó tirar un caño, y bueno, conseguió este córner de acá. Muy bien, gracias, ¿quién va a hacer el servicio, va a Olmos? Está esperando el grandote, el lungo García, el número 9, Martincito, a ver qué haces Martín, a ver qué haces Martín, pelota que queda bollando, saca a la gente de difunta Correa, pega la mano para mí, para mi gusto, pegó la mano, pero dice que siga, se va la contragolpe de difunta Correa, que bien que le hicieron, que bien que le hicieron, que bien que le hicieron, por allá, por allá, por allá Carpio, a ver, a ver, a ver, saca la casaca, número 4, llegó a tiempo Nieva, no desaparece el peligro, se equivocaron, cuidado que la va, la va a conseguir Andrada, allá va Andrada, van 2 por 1, la saca lateral, no sale la pelota todavía, recupera la gente de Maurince, viene el contragolpe ahora de Maurince, lo van a buscar a Carpio, lo buscan a Carpio, se va Carpio, se va Carpio, camino al gol, ¿qué cobró el árbitro? Empujón, el cobró empujón de Carpio, lo rozó mínimamente, pero bueno, para el árbitro molestó, digamos, y no saltó cómodo Gallardo, y bueno, falta acá. Falta, bueno, no estoy muy de acuerdo en esta, pero bueno, estoy más de acuerdo con el mensaje que está llegando. Zaira Páez nos dice, el 8 es Páez Julián. Ya lo anotamos, ¿de difunta collega o de...? Bueno. Decíamos Pérez nosotros, Páez. Bueno, Páez, Páez, bueno, lo anotamos bien, muchas gracias, recién Carpio, lo que pasa de Cano, que una cosa es ir a buscar la pelota, y otra cosa es esperarla, en este caso, Carpio la esperó, por eso me parece que fue la falta. Muy bien, muchas gracias, Jorge, aclarado entonces, por ahí pasaba la cosa, lo que había cobrado el señor árbitro, hay lateral para la gente, difunta, Correa, la va a hacer el número 4, Carpio, Ulises Carpio, hace la jugada un poquito más atrás, le dice, ahora sí, autoriza al señor árbitro para que haga el saque lateral Carpio, busca dialogar con Andrada, la pelota se va a ir a las manos del arquero López, 0 a 0, Jorge. Está para cualquiera, Maurín, como siempre, intentando jugar por abajo, intentando abrir la cancha, y lo veo a difunta, Correa, a su estilo, contra golpeador, veloz, digamos, pero me parece que la pelota, o el primer gol de Cano va a venir por pelota parada. Sí señor, pelota parada, lo que ya vamos a hacer un pequeño comentario enseguida, porque se va con todo, difunta Correa a buscar el primero, se va, se va, va a Mercado, 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 se la lleva puesta, para mí falta el arquero, ¿no? Ahora saca la gente de Maurín, se viene con todo, lo van a buscar a Carpio, me pasa primero por el grandote García, García, va García, va García, va, el chiquitito se tira, se tiró bien Bustos, pero no, la pelota iba afuera, 0 y 0, 0 y 0, los ojos míos no ven lo que ven otros, así que tranquilos muchachos. A mí no me pareció falta con López, me pareció recontra falta, le tocó el brazo, es más, se ha quedado lesionado, y en la jugada posterior, muy bien, por el número 9, García Martín, el tanque, qué grandote, y la miró nomás, Bustos se tiró, no llegaba, si me apura, la jugada recién de Maurín, la veía adentro. Yo también, yo también la veía adentro, la del grandote García, y el doble toque con Carpio, pero bueno, está lindo el partido, está entretenido, seguramente, ahora sí, ahora sí, autoriza el saque desde el arco, el señor árbitro, a la pelota arriba, para que busque a Andrada, para que busque al Carpio, para que busque Páez, no llegan todavía, desde el fondo, va a sacar la saca número 2, de Agüero, saca Agüero, arriba va Carpio, este sabe, este dibuja, este sabe, este sabe, lateral, cuidado con Carpio, que los está volviendo locos, no solo al número 3, estamos hablando de Gallardo, sino también al primer marcador central, Rosales, este Carpio sabe, con la pelota en los pies, y por algo lo buscan constantemente, los compañeros, si usted se fija de cano, siempre en los defensores, buscan largo, saben que es rápido, que sabe ubicar el cuerpo, como lo hizo en esta jugada, la verdad que ya lo tienen, bien estudiado, y los muchachos de Fundacorrera, tienen que tratar de, de tener la precaución, tengo un presentimiento, que en esta jugada, gasto el primer cartucho de la tarde, va a ir Carpio, tengo un presentimiento, que el gran doctor García, la manda al techo de Piola, vamos a ver, va arriba García, no, sacan el camino, no desaparece el peligro, no desaparece el peligro, toca atrás, no lo tocaron, dice que no, que siga, dice el árbitro, no lo tocaron al tanque García, no, no, la va dibujando, el número 10 Andrada, sale lateral, para Difunta Correa, que lo va a hacer, el número 4 Carpio, Ulises, lindo partido, hasta el momento, no hay tanta técnica, no hay tanto laboratorio, pero hay muchas ganas, señor comentarista, y usted decano, que nos va a poder explicar mejor, me pareció muy raro, que Busto Yona, el arquero no salió a cortar, claro, si, que extraño, que extraño, ahora se viene con todo, Difunta Correa, lindo contragolpe, se va el número 7, vamos Carpio, se va Alexis Carpio, vamos Carpio, vamos Carpio, vamos Carpio, que bonito que lo hizo, voy a cantar el primero, voy a cantar el primero, no, 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 tenías, te la pedía, te la pedía, el número 9 del bono, te la pedía, Jorge, Civil Carpio, cuidado, sacan bien, cuidado, que lo están marcando a Carpio al pie, porque los está volviendo locos, que marca el árbitro, falta en ataque, no? la verdad que excelente jugador recién de los muchachos de Difunta Correa, era Carpio Alex el que hizo muy bueno el enganche, no fue bueno o muy preciso el disparo, pero venía entrando solo del bono por dentro, la verdad que, bueno, si le hubiese escapado, o si hubiese sido un golazo también, diríamos, estaríamos abrazando, pero bueno, hay que intentar también, Gracias, allá van buscando de vuelta, no sacan el camino, va del bono, el grandote, aquel tanque que tiene Difunta Correa, sacan del fondo a la defensa, qué bonito que la hizo, como un fluminense de lujo, sacaron desde el fondo, ahora va a recuperar la que saca número 3 de Gallardo, pelota muy larga, la va a dejar salir, no, en las manos del arquero López, muere la pelota, han habido varias situaciones de gol, y esto es lindo, a eso venimos, a ver fútbol, se estorbaron los muchachos de Difunta Correa, casi se lesionan, y en esta nueva moda decano de los nueves, que salen afuera del área, estamos viendo dos delanteros potentes, podríamos decir, estamos viendo dos delanteros potentes, tanto García Martín, como del Bono Lautaro, son grandotes, cosa que no se estaba viendo últimamente, muy bien, tarjeta amarilla para el número 3 Pérez, de Maurina Ezequiel, te digo, se iba solo Alexis Carpio, lo bajó a la entrada del área, casi en el filo del área, que cerca que estuvo el penal, te digo, esto es medio gol, le digo a ustedes, gente linda de España, gente de Alicante, madura el primero de la tarde, hay sensación de gol, hay pálpito de gol, hay perfume de gol, voy a quemar el primer cartucho, don Jorge, pero es indirecto, decano, mejor todavía don Jorge, para del Bono, mejor para del Bono, para el grandote, ahí va a levantar la gente, difunta Correa, vuelve a acomodar la pelota, ahora va a venir la orden del árbitro, sigue, ahí está el grandote del Bono, se relame Andrada también, se relame Andrada, ay, 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 le pegó directo al arco, usted decía que era indirecto, y el otro, el señor Sánchez Ricardo, había levantado la mano, así que no valía si era gol, no valía, no, bueno, pero, sabés que generalmente, muchos partidos que yo he visto, lo hacen al arco, porque por ahí el arquero se olvida, y mete el manotazo, y se mete la pelota, y es gol, lindo partido, 0 y 0, ha habido situaciones de gol, en el arco del arquero López, ha habido situaciones de gol, en el arquero Busto, desde el fondo, saca el atletico maurino, a través de Nievas, pasa por Pérez, recupera el número 7, Oropel, Luquitas Oropel, la trae Luquita, la trae Luquita, la ponen larga, no va a salir, va a salir la pelota, salió, no salió, no salió, no salió, si salió, dice el señor, Ricardo Sánchez, me dijiste, ¿no? Ya de Cano, llegando a los 17, casi 18 minutos, está para cualquiera de los dos, tengo la sensación, que el que haga el primer gol, es el que va a abrir el partido, y obviamente, me parece que va a llevar, muy bueno, hacia el triunfo. Bueno, muy buen criterio de los árbitros, en este caso, del señor Lescano, y del señor Ricardo Sánchez, que le dan el tregua al partido, le dan un descanso, para que se refresquen, para que se hidraten, Jorge. Le agradecemos a los amigos comerciantes, que apoyan, al Este Digital Deporte, taller mecánico Saleme, sumando ahora, ventas de respuesta en general, si no lo tiene, no lo consigue, si no lo consigue, es porque no existe, bueno, muchas gracias, también al Estribu Paría, resta ofrece, la mejor comida, acompañada de buena música, reservas, 124-547-5440, en Sportifin Moda Deportiva, encontrás, los últimos, en Remeras y Shorts Deportivos, contacto, 124-532-219, llegó a Caucete XG, el gimnasio más completo, y se encuentra ubicado, en Avenida Los Ríos, primer piso, frente al Skate Park, zarusísimo, el sabor hecho helado, hace tu pedido, al 124-588-8908, el subsecretario, de Medio Ambiente, José Luis Jiménez, apoyando el crecimiento de Caucete, le mandamos un saludo, muchas gracias, en Distribuidora Caucete, encontrás siempre, los mejores precios, en Fiambre Mercadería, en General, con ofertas únicas, cada semana, el Supermercado Integral Santa Rosa, encontrás siempre, los mejores precios, en Avenida Los Ríos y Córdoba, Ciudad de Caucete, Quiniela, la jugada ubicada, en Juan José Bustos, al 249 Sur, Ciudad de Caucete, el concejal electo, Luis Roca, apoyando el crecimiento de deporte, en Caucete, Valvería Chinos, ubicado en Barrio Felipe Coas, Manzana J, Casa 10, Sector 5, apoyando siempre, Felipe Coas Fux, al WhatsApp, para el pedido, 124-670-1818, Locutores Carlitos, puede sacar turnos de ANSES, realizar impresiones, y también cabinas telefónicas, entre otras cosas, muchas gracias, a la familia, de Locutores Carlitos, Batería Sistena, encontrás baterías, para el auto, camión colectivo, tractor, máquinas, se encuentra ubicada en Urquiza, y Santa María de Oro, Caucete, Plomería Gasista, Plomero Romero, instalaciones y reparaciones, el contacto y garantía, al 124-622-7001, o 124-418-2175, electromecánica, ferma, servilístico, técnico, integrada, reparaciones, y venta de repuestos de heladeras, perdón, lavarropas, aire acondicionado, cámaras, frigoríficos, freezer, etc., ubicado en Avenidas Los Ríos, al 523, construcciones, campanillas, trabajos de albañinería, en general, 124-460-5298, muchas gracias a todos los amigos que apoyan este proyecto deportivo de Leste Digital. Muy bien, gracias a nuestros señores anunciantes, desde el fondo va a hacer el servicio Rosales, igualan 0-0, difunta Correa, Maurín en reserva, en 19 minutos del primer tiempo, 0-0, saca arriba Rosales, regresa la pelota a través del rechazo de ASEAR, la pelota mal, no se entendieron, no se entendieron entre Europel y el tanque García, ahora la pelota va buscando el destino del hombre, de difunta Correa, no puede, va a robar Carpio, no puede Carpio, desde el fondo saca, se equivoca, a media sacan, vuelve a recuperar a la gente de difunta Correa, recupera, Maurín a través del número 5, Jerez, ahora viene para Carpio, devuelve, retrotrae la jugada, me parece, para el tiro libre de Maurín, Jorge. Sí, le tocó justo el pie cuando iba a dar el pase, esperó el árbitro que la jugada continuara, como no era favorable para Maurín, retrocedió y fue falta acá. Muy bien, más atrás dice el señor, el señor Lescano, y el señor García, el señor Sánchez, Ricardo, tiro libre para Maurín, ya vamos a estar con más mensajes, va a levantar, Agüero, levanta Agüero, busca allá arriba el tanque García, va al tanque, para mi gusto empujó el tanque, para mi gusto empujó el tanque, Jorge. Sí, sí, fue muy notorio, metió el brazazo, justo cuando iba a saltar, lo vieron desde la casa de él, bueno, ya vamos a llegar a los 22 minutos, se nos ha pasado volando, el señor, al tiempo. qué lindo, cuando los partidos son lindos, se pasan volando, ayer se pasó volando, el Boca y Fluminense con alargue y todo, ¿no? A mí me madrugó, porque no sabía que había alargue, yo ya estaba esperando el show de Chiquito Romero, y bueno, fueron alargue, bueno, mejor, ¿no? porque más partido, y estaba muy dramático. Más volando, se le fueron los billetes a seis sanjuaninos que fueron estafados con entradas truchas, saca desde el fondo a la gente de Vallecito, de Fuenta Correa, va al número ocho, va Paez, va Julián Paez, allá pasa para buscarlo a mercado, me parece que no va a llegar, llegó, qué bonito que la hizo hacia atrás, viene la pelota para Carpio, Alex Carpio no pudo, ahí va, ojo, caballito y falta, caballito, el tradicional caballito, le hicieron al tanque García. Sí, fue falta clara de Rosal, le hizo el caballito, y lamentablemente el número nueve, se elevó en las alturas, y bueno, recibió falta García, eso hay que tener mucho cuidado, porque esa jugada, el jugador cae mal, lo que estamos viendo, quedó lesionado de Cano. Sí, pegó de lleno con el hueso dulce, ¿no? Donde más duele, pero bueno, ahí lo están atendiendo los paramédicos del Club Atlético Maurín, va a haber tiro libre para Maurín, tenemos tiempo, si usted quiere quedar bien con alguien, quiere quedar bien, y que yo quiero construir, ¿tiene alguna casa de construcciones su amigo, no? Construcciones Campanella. Le agradecemos a ella, Cristian Campanella, muchísimas gracias, ¿no? a los amigos por confiar en nuestro trabajo. Construcciones Campanella, trabajos en general, en la viñilería en general, contacto 264-460-0598, también electromecánica, ferma, técnicos, integral, reparación de inventos de repuestos, heladeras, lavarropas, aire acondicionado, cámaras, frigoríficas, freezer, ubicada en Avenida Los Ríos, 523, que estaba muy contento, Fernando de los Santos, hincha de River, no sé por qué estaba muy contento anoche. Ah, muy bien, bueno, Fernandito de los Santos, hombre de artista, ¿no? Cantante, de la más uno, ¿no? Sí, señor, tiro libre para Maurín, que lo va a hacer Agüero, va a venir la orden del señor Lescano, y del señor Sánchez, la mano arriba, ah no, más atrás, eso por ahí me confunde, como que marca indirecto, va a levantar Agüero, espera el tanque García, también va subiendo, Oropel, sube a Sear, suben todos, suben todos arriba, pelota arriba, saca muy bien el defensor, sacó muy bien el número 4, sacó muy bien Ulises Carpio, la pelota se fue al lateral, otra vez insisten, arriba, le están encontrando a la vuelta, no hay posición de adelanto, no, dice que siga, dice que siga, dice que sigue el grandote, el tanque García, se lo lleva puesto a dos, se llevó puesto a dos, el tanque, Jorge, qué fuerza que tiene García, se viene con todo, no lo tocaron, no, todavía no, a ver que viene arriba, la pelota, va Carpio, va Carpio, la agarró de lleno, gol, 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 del club atlético, Maurín en 24-30, Carpio que la buscó toda la tarde, Martín Carpio, pone Maurín 1, difunta Correa 0, pero qué bonito gol, si me hiciste acordar a Kennedy, excelente jugada de García, que salió a jugar hacia afuera del área, porque no la podía aguantar ahí, de tantos jugadores que hay en la saga central, echó un muy buen centro, y me hizo corar esa pegada en el aire, como desde Carpio de Cano a Mbappé, la agarró como Mbappé en el empate contra Argentina, es el segundo, que se fue expulsado de Kennedy, pelota arriba, va a buscar difunta Correa, se sintió tocado por el gol, pero ¿cuánto le das de ese gol? ¿cuánto le das al tanque García? Y es medio y medio, porque fue un excelente centro, pero también muy buena la pegada de Carpio, que le vamos a poner a Carpio, ¿cómo es? ¿60? ¿el Kennedy? ¿el Kennedy? ¿el Kennedy caucetero le ponemos así? ¿el Kennedy caucetero que hizo un golazo? 1 a 0 gana, estaba para cualquiera de los dos, tengo que decirle señora, tengo que decirle señora, usted señora, usted que está en España, que yo traje cuatro cartuchos, y que ya quemé uno Jorge, y en cualquier momento el camarógrafo hincha de boca, me va a tener un tacazo, por haberlo comparado con Kennedy, bueno, está a la moda, tenemos que estar a la moda de acá, bueno, lo bueno que tuvo la de Ronald Sarmiento, anoche, se viene Maurín con todo cuidado, lo buscan al tanque, García se va al tanque, se va al tanque, se va al tanque, por ahí tienen que jugar mano a mano, y muy buen el cabezazo defensivo, bueno, lindo Blue, pero muchachos de boca, que festejaban el calcón, como si era de boca, y era el primero del Fluminense, se equivocaron, los confundió la pantalla, la verdad que no la sabía eso, bueno, puede pasar, se le había cortado la luz, ¿qué les había pasado? se había cortado la imagen, se había cortado la luz, se había cortado la imagen, y anoche en la diagonal, se observaban varias bocinazos, varios bocinazos, todos pensaban que boca era el campeón, pero no, eran los hinchas de Rive que festejaban, ¿también salieron a hacer bocinazos? ah, bueno, bueno, lamentablemente el título no se quedó en la Argentina de acá, pero qué feo festejar con lo ajeno, ¿no? ahí saque lateral para Maurín, recupera por allá Jerez, a ver qué hace el grandote, otro grandote que tiene Maurín, parece que le van a hacer falta, todavía no, no se desprende de la pelota el grandote, van dos a la marca, van dos a la marca, lateral para difunta Correa, que lo va a hacer el número 8, Paez, se vengaron los hinchas de Rive, de lo que pasó con Flamengo, y Gabigol, sí, la verdad, ¿no? la verdad, yo siempre que jugamos, que jugamos con los brasileños, siempre recuerdo aquellas grandes finales de Copa, de Cruzeiro y Rive, que siempre nos hacía la boleta a Cruzeiro, son bravos los brasileños, sí, la verdad que son, obviamente, no vamos a descuidar, los equipos brasileños, muy buenos para jugar, pero ayer los vi un poco achicados con Boca, arrugaron un poco, en algún momento Boca los pasó por arriba, lástima que Benedetto hace 20 años que no hace goles, ¿no? 20 más o menos, ¿usted lo hubiese sacado a Cavani por Benedetto? no, no, hizo mal los cambios, para mí no se puede ir nunca a Barquito, no se puede ir nunca a Figal, pero bueno, dicen que Barco no respondió, pero esos buenos jugadores hay que esperarlos hasta el último, para mí Medio Cavani es más que Benedetto Teno, sí, sí, la verdad, está lesionado un jugador de Maurín, tenemos tiempo, señor director, lo que usted disponga, leer, comentario, lo que quiera hacer, o si quiere vender, venda, venda, le mandamos un saludo y le preguntamos al director en su programa, Mateando, Mateando entrecuyano se llama, le preguntó algo de deporte a Luis Roca Pérez, o solamente tema político, le preguntó cuando se inaugura el óvalo, están avanzando las obras, aún no hay una fecha determinada, igual que va un buen avance de la ciudad deportiva en general, no hay fecha confirmada, sí me saqué la duda del Expo Meranchi del Sedemo, sí va a ser renombrado con el nombre de Roberto Leglice, pero están los últimos detalles, tienen que pulir los últimos detalles, digamos de chapa y pintura, y de ahí se va a hacer el acto formal. Bueno, vos sabés porque que me decía la gente en Ciudad Capital, que para hacer la doble chepe se necesita más de un millón de pesos, más de un millón y medio casi de pesos, qué momento que va a vivir el caucete pegado al club, de juntar todo ese dinero en tiempos tan difíciles, la verdad que sí, estamos viviendo momentos económicos muy complejos, por eso nosotros tenemos que vender el decano, plomería y gasista Pablo Romero, instalaciones y reparaciones del mejor precio y garantía, contactos 124-622-7001, 124-418-2175, en batería cisterna encontrarás la batería para auto-autocamión colectivo, tractor, máquinas, se encuentra ubicada en Urquiza y Santa María de Oro de Ciudad de Caucete, locutores Carlitos poder sacar turnos en ANSES, realizar impresiones, tiene caminas telefónicas, muchísimas gracias a los amigos de locutores Carlitos Valvería, chinos, ubicado en barrio Felipe Coa, Manzana J, casa 10, sector 5 apoyando siempre al Felipe Coa Fuxal, Guasalpa de un turno, 124-670-18-18. Gracias Jorge, ha rotado, ha rotado, Carpio se ha ido al sector izquierdo, un poco para confundir la defensa, porque le habían tomado un poco la marca, a pesar de que hizo un golazo, lo descuidaron, hizo el golazo, pero ha cambiado, ha rotado el goleador de Maurín. Y esto es decano, porque muchas veces también, obviamente de tanto atacar, te van estudiando los defensores, y un poco para confundir. La verdad, la verdad, saca del fondo, sacó Gallardo, se viene la gente, Difunta Correa, para muy bien, hace un buen quedo, el cintura Andrada, falta, lo tocaron, lo tocó en el camino, lo movió hacia, tiro libre para Difunta. Fue falta, así que ya llevamos 30 minutos, se lo está pasando re, contra rápido el partido, va ganando 1-0 local Maurín, y Difunta Correa, que no ha tenido respuesta anímica, decano. No, para nada, no, para nada, más atrás, el jugador sabe, que se tiene que retirar de la pelota, por eso, a veces se ganan amarillas, innecesarias, desde el fondo, va a sacar Rosales, pierna izquierda, pato izquierdo, guante izquierdo, va Rosales, pelota arriba, buscándolo a Carpio, también va del Bono, también va del Bono, también va Andrada, a ver, la pelota queda, queda en Carpio, por allí va Alex Carpio, va muy bien Carpio, maneja bien la pelota Carpio, la dio muy larga, se va a ir a la línea, de fondo, saque de meta, pero este jugador, cuando se lo propone, sabe, a mí me parece que Alex Carpio, es el número 7, de Difunta Correa, es el que tiene que aparecer, es el que tiene juego, el que tiene claridad, esta vez se le fue un poco larga, pero hay que intentar, detalle importante de Cano, digamos, el número 2, de Difunta Correa Rosales, él y el capitán, la cinta de la misma, el capitán, del mismo color que la camiseta, no se veía, por lo menos yo no me había dado cuenta, claro, yo tampoco lo había identificado, como capitán, pero ahora sí, que Jorge me dice, lo miro, sí, el capitán del equipo, la pelota se fue afuera, del saque de meta, hay lateral, para la gente de Difunta Correa, va a casaca número 10, va a Andrada, para hacer el servicio, la pide Carpio, acérquese un poquito más, no, la va a hacer el capitán, parece que va, no, no, quédate, quédate, le dice Andrada, quédate, que puede haber contragolpes, han cambiado, entonces ahora el número 7, Oropel, le está atacando por la derecha, fue Carpio con su lugar, como tiene la camiseta 11, el autor del gol, flota arriba, que baje, que baje, que baje, que baje, que baje, que baje, para mí es falta, para mi gusto era falta, no la marcó el árbitro, desde el fondo saca a la gente de Maurina, a ver, rápidamente dialogan con Carpio, el autor del gol, se viene Carpio, qué bueno, este sabe, la puso para el tanque, 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 a ver qué va a hacer el tanque, rebota en el tanque, para mí está el gusto, es falta en ataque, es falta en ataque, es falta en ataque del número 7, Oropel, había, había posibilidad de tarjeta aquí, ¿no? yo creo que más que nada, por reiteraciones de Cano, se podría haber sacado amarilla, así que bueno, ojo, ojo que Carpio, se ha vuelto, se ha cambiado el lado, pero sigue siendo peligroso, le agradecemos también al concejal electo, Luis Roca, apoyando el crecimiento deportivo en Causete, quien era la jugada ubicada, en Juan José Bustos, 249 Sur, Causete, quien era la jugada de Cano, de su amigo, Fernando Rivas, en supermercado integral, Santa Rosa, encontrás siempre los mejores precios, en Avenida de los Ríos, y Córdoba, ciudad de Causete, en distribuidor a Causete, encontrás siempre los mejores precios, de fiambre, mercadería en general, con ofertas únicas, cada semana, el subsecretario de medio ambiente, José Luis Jiménez, apoyando, el crecimiento del deporte en Causete, sabrosísimo, es el sabor hecho helado, hace tu pedido, 124-588-8908, llegó Causete, X, gimnasio más completo, y se encuentra ubicado en Avenida de los Ríos, sin número, primer piso, frente al skatepark, en Sportify, moda deportiva, encontrás, lo último en remera, show deportivo, contacto, 124-532-8219, el estribo parilla, resto, te ofrece, la mejor comida, acompañada de buena música, reserva, 124-547-5440, taller mecánico, Saleme, ha sumado ahora, ventas de repuestos en general, si no lo tienen, lo consigues, si no lo consigues, porque no existe, bueno, muchas gracias, a los amigos, que apoyan, al Este Digital Deporte de Cano. Bueno, muy bien, marque ahí en su cuadernito, marque en su memoria, el número 7 de Maurín, Lucas Oropel, recibió el acrílico amarillo, por esa falta, al defensor de Difunta Correa, estamos, hemos pasado los 30 minutos, ¿no? El número 7, que la mía no escribe, no tiene carga, Jorgito, 7 amonestado de Maurín, entonces, le digo, y está amonestado también Pérez, ahora viene arriba la pelota, la tiene el que sabe, con la pelota, el Carp, se viene solito Carpio, no la tocó, tenías que tocar, iba solo el compañero, iba solo el compañero, pero Jorgito, no la tocó para el tanque. Por ahí se engolisina, de ser buen jugador, pero, por donde va Carpio, por donde ataca Carpio, es, obviamente, donde más explota a Maurín, en la ofensiva, así que, me parece que es el jugador, que siempre, siempre, tienen que buscar, o busca, mejor dicho, a sus compañeros, y por el lado de la funda Correa, no los veo que, haya integración entre el mediocampo, y los delanteros, no, no le llega mucho, eh, al número 9, del bono, y obviamente, es porque no se abre la cancha, son cosas que, bueno, los muchachos, tienen que ir aprendiendo, en el canal. Gracias, tendría que el árbitro preguntarle, cómo está el número 8, pa, es Julián, porque, tiene, se toma constantemente, la parte de la cervical, no, como que hubiera recibido, o hubiera hecho, un mal movimiento, cuando remató al arco, y se fue muy lejos a la pelota, desde el fondo, va a sacar, el número 2, Agüero, saca, Reba Agüero, buscándolo al tanque, el más alto de todo, más alto que la concagua, el tanque, pero no pudo, lleva a la gente, difunta, corre, dialogan bien, pasa por Andrada, a la pelota, ahora buscan a Carpio, a ver qué va a hacer, ahí va Carpio, ay, 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 qué lindo que la trabaron, va Andrada, va Andrada, toca, toca el número 10, que bien que juega también, viene, viene el empate, viene el empate, canto el empate, canto el empate, no lo canto nada, qué buen cierre, que hizo Jerez. Y esto es lo que tienen que intentar, difunta, corre, asociarse, tocar, hacer triangulaciones, para obviamente complicar la defensa, de Maurín, juntarse, Pérez Julián, también Carpio, Alex, son los que, son los que se asocian y juegan, esto es lo que tienen que intentar, más allá de que en esta jugada, no fue productiva de Cano. Bueno, muchas gracias Jorge, y viene una gran final, River Boca, no, la Supercopa, habría que, que sea pronto el partido, para pillar los medios dormidos, medios, ay, medios, medios, con mucha, con mucho estrés. Está ya, nombrado el estadio que se juega? Sería el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, ahí va, va, buscándolo a Andrada, también va del Bono, también va Carpio, que marcó, don Ricardo Sánchez, empujón, ah, codazo, dice, tiro libre para el Atlético, Maurín, cuando hemos llegado a los 35, si mi memoria no falla, no? 37 minutos, del primer tiempo, va ganando 1-0 local, Maurín, a difunto de Correa, y la verdad que estamos viendo, un emocionante partido de Cano. Muchas gracias, también en algún momento, nos va a visitar en tribuna deportiva, el señor César Castro, hoy un poco el orgullo, de los árbitros causeteros, que están dirigiendo en el regional a Mateo, y que de paso están facturando muy bien, Jorge. Y bueno, se han capacitado, se han esforzado, para llegar a donde están, así que bueno, se termina, antes de Cano, hubo una explicación, de los árbitros, que el partido de primera división, sí o sí, es la 17. Ah, por eso han acortado, sí, porque han llegado tarde, con las, con las, con las planillas, así que bueno, se aclaró, antes del partido, de que el horario, era a las 14.30, para entregar planillas, y no llegaban los muchachos. Bueno, vamos a presentar, si te parece, con taller mecánico, Saleme, director, que ahora tiene la casa de venta, de repuesto, los repuestos, si no lo tenemos, lo conseguimos, si no lo conseguimos, porque no hiciste, ¿no? Le parece que presentemos, un breve comentario, de nuestro comentarista, Jorge Luis, así lo vio, y así lo dice, por los micrófonos, de este digital, nuestro comentarista, este triunfo parcial, de Maurín, gol de Martín Carpio, número 11, 1 a 0, así lo dice, nuestro comentarista, ¿por qué está ganando, Maurín? Y porque, los delanteros, tanto el número 9, como es, García, y también Carpio, han sido, se han asociado, han aguantado, ahí la pelota, hacia adelante, y han ido, produciendo jugadas, sobre todo, en lo aéreo, ¿no? Aprovechando que Carpio, es un muchacho, de dos metros, fácilmente, ¿no? El tanque, perdón, el tanque, el número 9, García, y bueno, Carpio, es el jugador más peligroso, que tiene el partido, el mejor del partido, hasta el momento, y se queda complicado, después de una extraordinaria, jugada de García, que la aguantó, la pisó a los Riquelme, allá afuera del área, echó el centro, y bueno, y de golea, nomás la agarró Carpio, me parece que la diferencia, estuvo, en eso, de que los muchachos, de Maurín, han tenido más efectividad, en las jugadas, y los muchachos, de Funda Correa, tienen que tratar, de asociarse, de no tantos pelotazos, porque, obviamente, el número 9, Andrada Ismael, es alto, pero, no se le acerca a ninguno, asociarse, a tener triangulaciones, a tener paredes, para poder complicar, la defensa de Maurín, yo me parece, que ahí está la diferencia, los delanteros de Maurín, son mucho más peligrosos, bueno, muchas gracias Jorge, vamos seguramente, a hacer una pequeña pausa, o seguimos, el director dice, usted manda director, seguimos, seguimos director, bueno, le vamos a preguntar, al director, porque, me decía la gente, me decía, que lo veían muy contento, en el estribo Restobar, con este dúo, que estuvo anoche, que la descoció, como decimos nosotros, en la tribuna, te acuerdas, cuando jugás muy bien, dice, la descoció, como le fue director, anoche, bueno, de nuevo, buenas tardes, decano, buenas tardes Jorge, buenas tardes, a toda la querida audiencia, que están del otro lado, nos fue muy bien, la verdad, que teníamos la invitación abierta, por el señor Alberto Ibañas, del estribo Parrillas Restob, y en él, saludamos a toda esa hermosa familia, del estribo Parrillas Restob, ubicado en el ex cine Oliver, a pasitos nada más, de la plaza departamental, de Causete, y bueno, teníamos esta invitación abierta, para ir y compartir el show, de qué dúo, primera vez en el estribo, primera vez en lo personal, que los escucho también, y de a poco nos fueron entusiasmando, de a poco nos fueron entusiasmando, como que fueron de menor a mayor, los muchachos, de hecho cerraron, bien arriba, bien arriba, tonaderos, me decía Alberto Ibañez, hicieron de todo un poco de folclore, pero sobre todo tonada, y muy bien, así que ahí disfrutamos, con mi vieja, Graciela Frías, a quien también aprovecho, de mandar un abrazo grande, que me confirmó, que venía para Causete, le digo, mirá, querés que vamos, bueno, sí, listo, rumbiamos, para el lado del estribo, bueno, bueno, le agradecemos a los que están en contacto, Leonardo Salazar, hola Jorge, ¿por qué no transmiten el parque versus el rincón? Creo que es importante ese partido, no digo que este no lo sea, bueno, después en poder privado, Leo, te voy a explicar el motivo por lo que estamos acá, Roberto Talquenca, lo felicito a Eduardo y Jorge Luis, por la transmisión, bueno, muchas gracias a don Roberto, es el papá del camarógrafo, del pato, del Rubéncito, bueno, muchas gracias a los amigos, por estar del otro lado, y la verdad que estamos emocionados y muriendo este partido acá. Bueno, si bien es cierto para aquel oyente que pedía y pregunta, este partido tiene mucha importancia, ¿sabe? Porque Maurín tiene que buscar los tres puntos para buscar un lugar en el reducido, y porque Difunta Correa no puede regalar ningún punto esta tarde, porque está muy comprometido en la parte baja, muy cerca de lo que es descenso, entonces, junto a Divisoria, San Isidro, que no es tan complicado, así que este partido de Difunta Correa es el partido bisagra, es un partido que si lo ganas esta tarde, es como que te llevas seis puntos de la cancha de Maurín. Eso también me preguntaban los árbitros, porque ellos son de 9 de julio, para que les contextualizara el tema del campeonato, ¿no? A estos tres puntos en primera división son importantísimos, tanto para Maurín, que necesita sumar para pelear, y ni hablar de Difunta Correa, que se quieren mantener en primera división. Todos los partidos son importantes, así que este es muy, pero muy importante el que vamos a vivir, y bueno, lamentablemente, a veces no podemos estar en todas las canchas de acá. Sí, además a decirle a todos los oyentes, y creo que eso lo tienen que tener claro, la mayoría lo tienen claro, como la tiene clara Don Chasca Figueroa, dice, yo les voy a traer una gaseosa fresquita, pero recuerden a la gente que estamos de fiesta, cumplo 77 años hoy, Don Chasca, la verdad, qué lindo, ¿no? 77, habrá que jugarle a la quiniela mañana en la jugada, ¿ah? Tu jugada, la jugada, del amigo del flaco, del flaco Riva, mañana lo vamos a ir a visitar, para jugarle al 77, la edad de Don Chasca Figueroa, flaco, así que, para jugar ahí en Juan José Busto, cerca de los llanos, está la agencia de quiniela del flaco Riva, 77 años, cumple Don Chasca Figueroa, decirles entonces, que en este estadio, está ganando en reserva, 1 a 0, Maurín, con gol de Martín Carpio, ya vamos a vivir enseguida la primera, una tarde linda, donde, para los jugadores, para nosotros no tanto, para los jugadores, es decir un montón, que el viento, está en Fojacero, Jorge, ¿no? Vamos a cambiar de ángulo de Cano, porque allá, ya tenemos sombras, así que, bueno, vamos para aquel lado, así que, la audiencia, muchísimas gracias, por entender este movimiento, que vamos a hacer. Bueno, estas son las cosas que pasan, cuando uno está en vivo, que los decimos siempre, son los gajes del oficio, de hacer las cosas en vivo, cuando, aprovecho, justo antes de mover la cámara, Ale Agüero, vamos, Maurín, comenta, en la transmisión, aprovechamos de leer, ese mensaje, y, puede, listo, movimiento, en vivo, señores y señoras, son los gajes, de estar en vivo, estar en la transmisión, en vivo, son las cosas, que pasan, cuando uno, transmite en vivo, la gata con los gatitos, la gata con los gatitos, vamos siguiendo la sombra, ese es nuestro lema, seguir la sombra, en este caso, en este caso, ahí está, lo vamos a traer, un ratito, te parece Jorge, don Chaska, venga, 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 don Chaska, venga, 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 ¿está vamos ahí? ¿sí? a ver, el otro lado, el otro lado, ya yo estaba pensando, la otra vez, terminé, ah, tiene razón, no, no, tiene razón, vamos por adentro, sí, 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 Un segundo. Un segundo. ¿Volvió? Bueno, estamos al aire, Jorjito, ¿sí, no? Bueno, ya que estamos al aire, Jorjito, vamos a acercar un ratito a Don Chasca Figueroa. Venga, Don Chasca, venga. 77 años cumple. No todos los días se cumple 77 años. Realmente, hombre ligado siempre al deporte, en el ciclismo, el ciclismo tierrero, le digo yo, que tenía él y ahora el fotógrafo oficial de la liga. ¿Cómo le va, Don Chasca? Buenas tardes para este digital. Bien, buenas tardes para la radio y saludos a ustedes. Bueno, en algún momento decíamos nosotros, Brasil, decime qué se siente tener en tu casa a tu papá. Bueno, nosotros decimos, ¿qué se siente cumplir 77 años? Sí, por lo menos ya va cortando la vida. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí, por lo menos. ¿Se cuida? Sí, me cuido. Bueno, ¿anda bien en el amor? No, no. Mal, ¿no? Me han dicho que se peleó con... Se peleó con Jessica, ¿no? Con la foto. Bueno, pero ya vendrán tiempos mejores. Sí. ¿A usted le pasó lo de Milei? Ah, sí. Milei se peleó con Fátima. Y ya volvió. ¿Y le pasó con usted, eh? Sí. Que ande bien. Felicidades. Bueno, ahí estaba Don Chasca Figueroa, el señor director, que hoy cumple 77 años, ¿no? ¿Cómo lo envidio? 77. Me falta un rato largo. ¿Llegaré o no llegaré? No, usted sí, decano. Usted va a llegar en lo personal. No sé si llegaré a tanto. No tengo... No me hago altas expectativas en lo personal. En eso soy más... Más humilde. Creo que vamos un día a la vez. Es mi lema. Un día a la vez. Cada día es una victoria. ¿Y necesitas ayuda, Lalo? No. Listo. ¿Todavía estoy? Sí. Mucho mejor que yo, así que... Espectacular. Diez veces mejor que yo, Lalo. Así que... Extraordinario. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a la gente que ha venido a la cancha. También porque es un gran esfuerzo, ¿no? Gente que ha llegado de la zona de Difunta Correa, de Vallecito. Gente que está llegando de la misma Pozo de los Algarrobos. Y gente de Pozo de los Algarrobos que ahora vive en la capital de Causete. Y que seguramente muchos de ellos también les habrá tocado casa en Barrio de los Algarrobos. Conociéndolo a Fabio Arafé, que le gustan las tendidades gastronómicas, estoy convencido que algún asadito va a ser en el Barrio de los Algarrobos. A nuestro colega, periodista deportivo, Fabio Arafé, que le ha tocado casa a Jorge. Qué lindos momentos, ¿no? Igual que a Dieguito, la mano derecha de Gustavo Flores en Lubricentro y Automotores Flores. Bueno, muy bien. Felicitaciones a todas las personas que han sido adjudicadas con un hogar. La verdad que, obviamente, tener la casa es el sueño de muchas personas. ¿Cuántas llevas raja en alquiler? Y la verdad que, sí, fácilmente. No alquilo yo tampoco, pero la verdad que no sé cuánto, pero ya es tuyo, ¿no? Es tu propiedad. Le mandamos un saludo muy grande a don Arafé. No lo conozco, pero sí era muy amigo yo del hermano, que lamentablemente se tuvo que falleció. Era muy buena persona. Sergio, bueno. Me imagino que le ayudó a ese ángeles del cielo, ¿para qué? Así que, bueno, un saludo muy grande para él y para toda la familia Arafé. Bueno, algún momento lo vamos a invitar al programa. Él fue presidente en su momento del parque, ¿no? Y le vamos a preguntar, seguro, a Fabio cuando vaya a Tribuna Deportiva, tantos años que han pasado y todavía no pueden conseguir el terreno propio. Hay algo que me decían la gente de los médanos, que nuestra intendente les había prometido un terreno, que se está en estudio de eso, y que ya sí ha tenido más suerte es el rincón, ¿no? Porque el ex vivero, Jorge, será la futura cancha del rincón. Bueno, felicitaciones, ¿no? El Club del Rincón, después de muchos años, ya tiene su lugar, su terreno para construir la cancha ansiada, ¿no? Vamos a, ojalá todos los equipos de causete puedan tener su espacio para que puedan construir, obviamente, y no estar alquilando, que es un gasto muy grande de acá. Exactamente. Bueno, mañana tenemos mucho para analizar en Tribuna Deportiva. No hay transmisión de hockey mañana, ¿no? No hay hockey, no. Hasta el momento no. En Tribuna Deportiva seguro vamos a estar analizando el gran momento de la escuela de Carlitos Llavante, la escuela ARAC, que está casi... Es un solo partido, ¿no? Es un solo partido, creo, la final también. Si es un solo partido, ¿estará a 90 minutos del ascenso? A 90 minutos de hacer historia, ¿no? Después de ese tercer año de participación, la Asociación Recreativa Amigos Causete, que no iba a participar. ¿No decías vos que ibas a pedir permiso? Sí, me dijo el presidente Carlitos Llavante que le hice una nota, que no iban a participar, y bueno, agarraron ahí diferentes personas, y bueno, levantaron al club, digamos, trajeron un par de refuerzos, y hoy están en una final de acá. Bueno, ya se va a venir el segundo tiempo. Saben ustedes que vamos a jugar solamente 35 o 40 a lo máximo, ¿no? 40 a lo máximo, porque comenzó más tarde la reserva, y quieren empezar a la hora 17 en punto, lo que es primera división, en otro lugar del departamento de Causete, en la cancha de Villa Independencia. Hoy, esta tarde, hay un gran partido, Racing y Telvina, y en la cancha de Rivadavia, Rincón, la gente del Rincón, con los pumas del parque, de ahí va a salir el que va a deirimir con la escuela ARAC, ¿quién avanza, no? ¿Será la escuela ARAC? ¿Será el Rincón? ¿Será el parque? Primero hay que definir este partido, que a la hora 17 comienza. Hacían muchos años, decano, que no había tanta emoción, digamos, en la vez, ¿no? Tantos equipos tan parejos, podemos decir, ¿no? Ascendió el año pasado, Difunta Collea, con mucha diferencia, después Ascendió el Racing, eso sí estuvo emocionante, ¿no? Con el Rincón, vibrante hasta el final. Y los años anteriores, también, tanto el Deportivo Causete, también sacó mucha diferencia, ¿no? En puntos, en juego, en todo. Hoy lo ha hecho Lombu, pero para el segundo descenso, está muy, pero muy picante, muy, muy dramático. Buenos equipos, acá. Qué bien, ¿no? De todas maneras, hay que trabajar mucho, hay que reforzar, porque ya saben todos que la primera, no es igual la primera edición, la divisional superior no es lo mismo que la B. Ya regresa el señor Rescano, ya regresa el señor Sánchez. Una verdadera silueta, su físico de Sánchez, ¿no? Me decía el flaquito, que peso pluma. Sí, la verdad que muy fraquito, le ayuda a la genética. Y también, decano, recordar que Lombu va a participar en Copa de Campeones, que tampoco no es, tampoco cualquier cosa, hay que reforzarse, ¿no? Había que traer, sonaba Maturano de Arac, nos dijo el presidente de Lombu. Vamos a ver cuáles son los refuerzos, y vamos a ver si sigue el colaborador que era de Diego Godoy, o si cambia también. Sería también algo importante para Lombu, ir viendo los jugadores para, de cara a la primera divisional del año que viene. Exactamente, Jorge, va a comenzar el segundo tiempo, ha convocado el señor Sánchez, ha convocado el señor Rescano, a los jugadores, recordarles, ustedes que recién se prenden a la sintonía del Este Digital, de Tribuna Deportiva, que estamos en la cancha del Club Atlético Maurín, la bombonarita Ceneiza de Pósolos Algarrobo, gana Maurín en reserva 1 a 0, con aquel golazo de Martín Carpio, el Kenny de Pósolos Algarrobo. Sí, le pusimos Kennedy por el corte de cabello, y la verdad que es un excelente jugador, una mezcla de Kennedy y Mbappé, se prensa mucho al francés a la forma de finir, de volea, que lo hace muy bien, y la verdad que, bueno, cariñosamente le pusimos a este jugador que está de moda. Muy bien, muchas gracias, controla cronómetro, nuestro director pone en cero, porque va a comenzar el segundo tiempo, algo dialogaba el señor Sánchez, con el jugador de Difunta Correa, con el jugador Jacanto Joaquín, a ver qué viene, ahora sí, vamos a ver, Maurín mueve el tanque, García, dialoga con Jerez, levanta la pelota Jerez para el mismo tanque, se va el tanque, se va el tanque, se va el tanque, se la robaron, se la pellizcaron al tanque, abajo, falta, falta, dice de Jacanto, tiro libre para el atletico, Maurín, Jorge, que como decíamos en la 12 antiguamente, fue al hueso, fue al bulto, como se dice también algunas veces, sí, cometió falta, y bueno, le dio un tiro libre muy importante, muy peligroso para el Maurín, que si a mí me parece que si la pegada es buena de Cano, es medio gol, y le pega bien a Güero, le pega bien a Güero, el número 2, va a levantar el número 2 del atletico, Maurín arriba, espera el tanque, está el tanque, está García, está Olmo, está Carpio, está también Oropel, levanta a Güero, qué bonita que la levantó, va arriba el tanque, no llegó a dónde está el tanque, recupera a la gente de Maurín, pelota arriba, buscándolo al tanque, a ver, a ver qué pasa ahora, sí, saca, no era mano, che, no la acomodó con la mano, Jorge, no, me parece que le pegó en la cara de Cano, lamentablemente ese dominio lo perjudicó, porque iba a meter el zurdazo, y con la cara la movió hacia el otro lado de Cano, gracias, muy bien, Jorgito, por aclararnos entonces, ahora viene la gente de Maurín, buscando Jerez, levanta la cabeza, Jerez, dialoga con quién, va a dialogar, le volvieron a hacer el tradicional caballito, parece que no, que no, se va con todo para mí, posición de adelanto, posición de adelanto, posición de adelanto, posición de adelanto, pero retro trae la jugada, retro trae la jugada, porque hubo falta de Jerez, contra el hombre de Difunta Correa, viene el árbitro en esta, porque otro árbitro quizás dijo, Marquel, adelante y listo, no, retro trae la jugada como corresponde, y como tiene que ser, no, la primera jugada, cuando dio el pase, recibió un golpe, y es más, piden la asistencia, ojo, es que me parece que cayó mal, y ya estaba adelantado su compañero, pero, tiene que retroceder, porque el golpe fue anterior, bueno, a usted que le funciona bien el bolígrafo, póngale tarjeta amarilla, a Jerez, el número 5, de Maurín, lo amonestó el señor Sánchez, acrílico amarillo para él, amonestado, Jerez, va a levantar el tiro libre, todavía no, lo están atendiendo, tiene tiempo de quedar bien, con sus anunciantes, señor director, vaya vendiendo, vaya vendiendo repuestos, porque si no lo tenemos, lo conseguimos, y si no lo conseguimos, porque no hiciste en repuestos, saleme, número 1, en Causete, taller de mecánicos saleme, sumando ahora, también venta de repuestos, en general, si no lo tiene, lo consigue, y si no lo consigue, es porque no existe, el estribo paría resto, te ofrece, la mejor comida, acompañada de buena música, reservas, 12, 4, 547, 54, 40, en Sportifil, moda deportiva, encontrás, los últimos en remeras, shorts, deportivos, contacto, 12, 4, 532, 28, 19, llegó Causete, X, Jim, el gimnasio más completo, y se encuentra ubicado en Avenida Los Ríos, primer piso, frente al skatepark, sabrosísimo, ese sabor hecho helado, hacer tu pedido, al 12, 4, 588, 8908, el subsecretario de medio ambiente, José Luis Jiménez, apoyando el crecimiento deportivo en Causete, en distribuidor de Causete, encontrás siempre los mejores precios, en fiambes, mercadería en general, con ofertas únicas, cada semana, en supermercado integral Santa Rosa, encontrás siempre los mejores precios, en Avenida Los Ríos y Córdoba, ciudad de Causete, que ni era la jugada, ubicada en Juan José Busto, al 249 Sur, Causete, el concejal electo Luis Roca, apoyando el crecimiento deportivo, también en Causete, Barbería Chinos, ubicado en Barrio Felipe Coas, Manzana J, Casa 10, Sector 5, apoyando siempre el Felipe Coas Fuxal, Guasac para un turno, 12, 4, 670, 18, 18, el locutorio Calito, puedes sacar turnos de ansia, realizar impresiones, y también cabinas telefónicas, entre otras cosas, batería, cisterna, encontrás la batería para autoducto, camión colectivo, tractor, máquinas, se encuentra ubicada en Urquiza, y Santa María de Oro, Causete, plomería, y gasista, plomero, romero, instalaciones y reparaciones, 1, 12, 4, 418, 21, 75, electromecánica, fermada, servicio, técnico, integrar, reparación, y venta, repuesto de heladera, lavarropa, aire acondicionados, cámaras, frigoríficos, fríos, etc., ubicado en Avenida de los Ríos, al 526, construcción, escapanilla, trabajo de bañilería, en general, 12, 4, 460, 51, 98, bueno, muchas gracias a todos los amigos comerciantes, somos el Este Digital. Bueno, muchas gracias Jorge, linda carpeta publicitaria, se ha recuperado el jugador del Bono, que estaba lesionado, tras la falta de Jerez, que recibió acrílico, amarillo, lateral, para la gente de Maurín, seguramente va a ir el número 4, al servicio, va a ir Nievas, lateral, sigue ganando Maurín, 1 a 0 con gol, del número 11, Martín Carpio, ¿cómo anda Don Pérez? ¿Todo bien? ¿Todo bien, no? Espere, Don Pérez, que ya viene la primera, ¿sabe? Partido clave para Maurín, también esta tarde, y sobre todo, por ahí, Funta Correa, que tiene que ganar o ganar, si no, está muy abajo, en la tabla, Jorge. La verdad que sí, son tres puntos, importantísimo, para los dos equipos, ya llegando a los cinco minutos, del primer tiempo, va ganando local 1 a 0, creo que hasta el momento, es un merecido ganador, decano, el que está haciendo mejor las cosas. Me gusta, me gusta el marco de público, que hay Jorge, estaba mirando el sector, el sector oeste, mucha gente, en aquel sector, mucha gente, en este sector sur, también, muy bien, ha venido gente de Vallecito, hay mucha gente de Maurín, de acuerdo a otros campeonatos, que yo venía, que hacía mucho que no venía a esta cancha, Jorge, está regresando a la gente a las canchas, está regresando a la gente a las canchas. Y ojalá que vuelva a la familia, a ver un espectáculo deportivo en paz, porque al final, es un partido de fútbol, hay que vivirlo con tranquilidad, y emocionarse, alentar, sí, pero de ahí en más, vivir la emoción del fútbol once de cano. Muy bien, ahí estaba Carpio, el número 7, para distribuir la pelota, que me da la pauta, que está sintiendo un poco el trajín, del partido Carpio, que corrió por todo el frente de ataque. Y también, que las temperaturas son muy elevadas de cano, yo creo que también, es uno de los motivos, por lo cual los muchachos de reserva, empiezan un poco más tarde, quieren que pase un poco el calor, porque la verdad que está horrible, el calor de cano. Sí señor, una voz de estanguero, tiene don Carmona, el hombre que está a cargo de la presidencia, del club Maurín, allá no sale el arquero, amagó salir el Armani, de Maurín no salió, se quedó, ahí lateral, para difunta Correa, que pierde 1 a 0, cuando estamos llegando a los 5, el segundo tiempo, ya estamos caminando, está ganando Maurín 1 a 0, va a hacer el servicio, ya el número 3, ¿qué dice la gente? ¿Cuánto estamos? ¿En 6? 6 minutos 30 decano, ¿por qué Armani decano? Porque no hay amaga y no sale, Armani también amaga salir y no sale, y le hacen los goles, por eso me da miedo cuando amagan así, ahí está, ahí está, tiro libre para Maurín, se está sentido, el número 10, Andrada, ahí está, cambió aire, parece que hubo un cambio de aire, hoy me cortó un poco la respiración, ¿no? No, lo que me parece decano, que recibió un golpe al choque, lo que me pongo contento, todo esto decano, que me entiende la letra, sí, no, muy bien, muy linda letra, señor, lo felicito, mejor que la de Rubén Talquenca, allá saca del fondo el número 2, sacó Rosales del fondo, se ríe Pérez, y mejor que la del patito Salina, que escribe en inglés, no maneja el castellano, no maneja el español, allá va el arquerito de Fuentacorrea, Busto, la sacó del palo, señor. Y nuestro comentarista, nuestro camarógrafo, especialista en fútbol internacional, Emanuel Fernández, que escribe en árabe. Escribe en árabe, ¿no? La gente pregunta, volvé, volvé Franco Bañato, volvé Franco Bañato con tu programa, gente que busca, gente que tenga un candidato, para que busques el EMA, ahí tira esquina para Maurín, va a levantar allá arriba, ¡uy! ¡Uy! ¡Balas que pican cerca! ¡Balas que pican cerca! ¡Don Jorge! Y por el lado de Maurín, te dice que Armán, y por el lado de Fuentacorrea, el chiquito Romero, pero en la selección, en la selección, en boca sí sale. Así que, no, bueno, obviamente son cosas que los muchachos tienen que ir aprendiendo de cano, a justamente coordinar, ¿no? Para que el arquero pueda salir, y son muchachos muy jóvenes, que van a ir justamente aprendiendo, durante estos partidos en reserva. Bueno, se comió un gol hecho, el número 6, y espejo el Maurín en esa jugada, se ha ido el número 7, Jorge Anote, se fue Oropel, Luquita, ya le digo quién ha ingresado, ya le digo quién ingresó, en el equipo de Maurín, hubo cambio, entonces se fue Luquitas, Oropel, el número 7, ya vamos a ver quién ha ingresado, rechaza a la gente de Maurín, no puede, va para Jerez, Jerez levanta, no puede, recupera, sí, ahora sí, van a buscarlo a Carpio, tienen que buscarlo a Carpio, lo buscaron a Carpio, ahí va Carpio, qué bonita que la hizo, abajo, fueron, fueron con todo, dice que no hay falta, dice el señor Lescano, se viene con todo, también dice lo mismo Sánchez, se va para gente de difunta Correa, hizo un buen quiebre de cintura, ahora sí, va a recuperar Maurín, se va con todo, Maurín se va, falta, falta y llama el árbitro, falta y llama, porque está sentido Carpio, Jorge, entró el número 18, Martínez de Cano, sí, no pudo observar el golpe, pero, se quedó tendido en el piso, el mejor jugador hasta el momento del partido, los auxiliares que, el árbitro que va a pedir que ingresen los auxiliares, a ver, a ver, o sea, la mente fue un golpe, entró el número 18, Martínez de Cano, la verdad que, el número 7, no conocés las características del, Oropel, Lucas, el número 7, la verdad que no, aportó, trabajó poco, trabajó poco, digamos, parece que se cansó, muchas gracias, se ha recuperado, se ha recuperado Martín Carpio, Jorge, el número 11, fueron con pelota y todo, y lo frenaron, pero, sin mala intención, viste, esa que llegás a destiempo, va a ser un bote a tierra, Sánchez, para que siga la jugada que estaba en poder del club atlético, Maurín, como corresponde, tiene que darle, tiene que habilitarlo al jugador de Maurín, que estaba en juego, ahora pasa para el tanque, la pierde en el camino, la recuperó, la recuperó el tanque, qué fuerza que tiene este tanque, qué fuerza que tiene este tanque, da la tanque, la da el tanque, pasa por el número 8, pasa por Aciar, a ver qué haces, Aciar, la regaló, la regaló Aciar y mete miedo, este contragolpe mete miedo, le hizo mal, me parece, a ver si va a llegar, a ver si va a llegar el chiquitito, va a llegar Mercado, va a llegar Mercado, se fue a Mercado, se fue a Mercado, se fue a Mercado, a buscar el empate, se fue a Mercado, se adelantó la pelota, qué pena Jorge, qué pena, qué lástima que no, no vio Mercado, entraba solo por el otro lado, por el segundo palo del bono, que ahí le reclama, pero bueno, es rapidísimo, es rapidísimo, fue malo el pase, pero igual llegó, qué bien, ahora hay tiros de esquina, tiros de esquina, para ustedes que están en España, para ustedes que están, que están en la China, en Japón, que están en Portugal, que están en Uruguay, Paraguay, que están en la ciudad capital, mirando en este digital, puede llegar el empate, pelota arriba, rechazan a media, recupera la casaca número 5, de el jugador, ya cantó, a ver qué hace, le pega el arco, rebotó, rebotó en agüero, ahora recupera a difunta Correa, qué bonita que la hizo, sigue atacando difunta, va con todo, va con todo, ya canto, ya canto recupera, dice que siga el señor Sánchez, que siga, que no pierde la pelota, se viene con todo Carpio, y este sabe, y este sabe, y este sabe, y este sabe, y se le adelantó la pelota, qué pena Jorge, que no la tocó, la pedía el tanque García. Ya en el segundo jugada, que la verdad que fue buenísima, la velocidad, ya cuando pasa 15 metros, ya tiene que dar el pase, porque se está pensando, que ya sin aire, se le estaba acercando ahí, muy bien García, pero bueno, como siempre decimos, son muchachos jóvenes, y ya tienen que ir aprendiendo, todo esto. Bueno, ya nos pasó el chimento, don Chasca, figuró, ay, 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 sacan a media, no desaparece el peligro, allá anda Carpio, Carpio ando por todo el frente del ataque. ¿Cuántos Carpio habrán, eh? ¿Cuántos Carpio habrán adentro de la cancha? Le agradecemos también a los amigos de Construcciones, Campanilla, Trabajos en General, de Albañilería en General, 12, 4, 4, 160, 52, 98, electromecánica, formada, servicio técnico, integrada, reparación y ventas de repuestos, de heladeras, lavarropas, aires, condicionados, cámaras, frigoríficas, frixe, etcétera, ubicada en Avenida Los Ríos, 523, Plomo, Plomero y Gasista, Plomo, Pablo Romero, perdón, Plomo y Gasista, Pablo Romero, instalaciones de reparaciones de mejores precios y garantías, contacto 12, 4, 622, 70, 0, 5, 12, 4, 4, 118, 21, 75, en batería, si están en Contras, batería para autoducto, camión colectivo, tractor, máquinas, se encuentra ubicado en Urquiza y Santa Meredora, ciudad de Causete de Cano. Gracias, va Maurina arriba, lo van a buscar a quién, lo van a buscar al tanque, lo buscan al tanque, lo buscan al tanque, la pelota no desaparece, peligro, hay peligro de gol, saca desde el fondo, sacó Yacanto el número 5, recupera Güero, pelota arriba para el tanque, en el camino, ha sacado, ha sacado, ha rechazado mercado, hay saque lateral, en algún momento se nos va a ir a la zona de árbitros, o el comentarista a buscar la formación de primera, porque recién se están ingresando a cambiarse, el jugador de Difunta Correa y de Maurín, hay cambio en Maurín, Jorge se va, se va el número 3, si no me equivoco, Pérez, se va Ezequiel Pérez, ¿quién viene? Ya nos va a contar Jorge, ¿quién viene? Hay saque lateral para Maurín, la pide el tanque García, también está, está pidiendo por ahí, Jerez, a ver, le pegan a Jerez, tiro libre, dice Sánchez, tiro libre para Maurín, tiro libre para Maurín, Jorgito, ahora sí, se fue el número 3, entonces Pérez, y ingresó Maldonado, 15, Maldonado, bueno, ha quedado sentido el hombre de Maurín, Jerez fue, con el antebrazo le pegó Jorge, hay un mensaje que se lo pasamos a Franco, Andrés González, qué grande, Eduardo Gómez, Andrés González, Andrés González, bueno, le mandamos un saludo muy grande, ya sé quién es Andrés González, es el hombre del sonido de acá del barrio, Raúl Gómez, el hombre del sonido, me ha acompañado varias veces cuando estaba el maestro de ceremonia, qué sonido, qué sonido, no te olvides de la pila, al inalámbrico, parece Roberto Carlos el cantante de Cano, el de los mil amigos, el millón de amigos, el de los mil, no, el millón de amigos, bueno, la verdad que sí, yo a mi opinión de Cano, Carpio número 7 de la 4ª división de Maurín, está para la primera, está para los últimos, ya lo hubiera sacado un rato, ya lo hubiera sacado el alcance y lo pongo de suplente, está para los últimos 15 minutos de la primera, sí señor, Andrés González tiene un gran parecido, parecido al clon de Mateolich, tiro libre para Maurín, va a levantar Agüero, que le pega muy bien, va a levantar Agüero y para mí le pega el arco, va a levantar Agüero el número 2, levanta Agüero, qué cerca, qué pasó, y el arquero se quedó dormido, excelente el centro, bueno, lamentablemente no pudo ser trasladado a gol, entraron por atrás los jugadores de Maurín, y bueno, el portero Bustos Jonas, solamente la veo pasar, ojo, ojo que hay que tener cuidado en esas jugadas, los tiros libres de los muchachos de Maurín, el número 8 hacia el Santiago, la verdad que medio gol, Jorge se fue el número 9, el número 9 del bono en Difunta Correa, ya me va a estar contando, se vino el número 14, se ha venido, se fue del bono, cansado, agotado, en Difunta Correa, ya les cuento que era ingresado en su lugar, empuja para mi gusto, el tanque García, dice que no, el árbitro rechaza, recupera a la gente de Maurín, pasa por Martínez, ahí va el flaquito, ahí va el fideo Martínez, a ver qué hace, a ver qué hace Martínez, a ver qué hace Martínez, lo marcan, se escapó Martínez, se escapó Martínez, va bien Carpio, pegale Carpio, pegale Carpio, le pegó mal Carpio, pero qué bonita que estaba para colgarlo en el ángulo, Jorge. Por el lado de Difunta Correa salió el número 9 del bono Lautaro, y entró el número 14, Santiago Paes. Muy bien, Paes, tenemos dos Paz entonces en la cancha, tenemos dos Paz, el 8 y el 14 que ha ingresado, pelota arriba, rechazan a media, recupera a la gente de Maurín, lo buscan a Carpio, toda la tarde lo buscan a Carpio, porque este dibuja, porque este sabe, va Carpio, va Carpio, a ver qué hace Carpio, para mi gusto le hicieron falta, dice que no el árbitro, que siga, va el número 8, pasa la pelota, pasa la pelota por Aciar, tiro libre ha marcado, sí, tiro libre ha marcado el señor Olescano, tiro libre y está, no, lateral, lo hacen rápidamente, pasa por el tanque, lo tocan al tanque, pide falta, dicen que no, que siga, que siga, llegó una vez más el vientito del sector sur, levanta tierra en la cancha, qué bien que recuperó Aciar, porque se le iba el hombre de Difunta Correa, por allá van a buscarla, por allá van a buscarla y la robó, qué bien que la robó, buscan, va y va, ahora sí, ahora sí, puedo cantarlo, puedo cantarlo, puedo cantarlo, puedo cantarlo, puedo cantarlo, no, 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 ya canto, se enredó solito, Jorge. Lamentablemente, el número 5, ya canto Joaquín, cuando dominó el balón, se le abrió mucho y le quedó para la zurda, el pie es que menos domina, le pegó, y bueno, lamentablemente no fue buena la dirección, pero, esto es lo que tienen que intentar, Difunta Correa, decano. Muchas gracias, Jorge, ahí está Don Chasca Figueroa, vendiendo su foto en sus 77 años, si no tenés ojos celestes, él te los dibuja celeste, sacate la foto con Don Chasca, va a sacar Carpio el número 11, que es el paturuzú de Maurín, ¿no? Tira el corno y lo cabecea. La verdad que hace todo, Carpio, hace todo, en cualquier momento, va a atajar también. En cualquier momento, es masajista también, tiro de esquina, marcado el señor Lescano, y mete miedo, este viento le puede ayudar, este viento le puede ayudar al fraco Martín, y que la cuelgue en el ángulo, hay tiro de esquina, hay tiro de esquina, y se viene con todo Maurín a buscar, a buscar el segundo, va la pelota a buscarlo, al tanque García, va al tanque, va al tanque, va al tanque, gol, no, la sacó en el camino, ya canto, la sacó en el camino, ya canto, ya canto, y bueno, cantá nomás, ahora va, se le va a ir la pelota, se le fue, que marca el escano, lateral, para difunta, corre ahí, dice el árbitro. Bueno, la verdad que, sí, no, lateral, cada centro que ejecutan los muchachos de Maurín de Cano, tengo la sensación de que, que es medio gol, ¿eh? Otro mensaje, de Andrés González, mis felicitaciones, por la excelente transmisión, muchas gracias a Ezequiel González, ya vamos llegando a los 19 minutos de este segundo tiempo de Cano, va ganando Maurín 1 a 0. Muy bien, si a ustedes les parece la transmisión de Primera División Jorge, y nuestro director Franco Escobar, la vamos a dedicar para todos los que hacen la función tan difícil que es, de hacer reír la gente, ¿no? Hoy es el día de los payasos, señor. Bueno, la verdad que le mandamos un saludo muy grande a todos los payasos. Muy bien, la gente de Difunta Correa ya está con nosotros por acá, el día de todos los payasos, un saludo para los González, ¿no? A los González le dicen los payasos, ¿no? No a todos, pero a Sergio, ¿se acuerda? El que jugaba en la Unión Deportiva, que es jugador, ¿no? Tiene colección de huesitos en el placar, va a sacar la gente de Difunta Correa, que busca el empate, que lo confunde, lateral, dice, la hacen rápidamente, Difunta Correa se va con todo, la pierden en el camino, no salió, dice que no salió, cuidado, que madura el empate, madura el empate, madura el empate, a ver, a ver qué hace, se la sacan en el camino, se la robaron al rápido mercado. Yo le quiero hacer un desafío a usted, decano, payaso famoso aparte de piñón fijo. Payaso famoso aparte de Soco Troco del Circo Real de Madrid, que estuvo en la cancha de la Unión Deportiva, era la cancha de La Pampa en aquel entonces, Soco Troco, que tiene un pasado triste, muy triste, porque cuando el circo se dirigía a Tucumán, el tren arrolló el colectivo donde iba el payaso, así que una historia muy triste, porque los payasos, la mayoría de los payasos tienen una historia muy triste, a pesar de que nos hacen reír tanto, ¿no? Ahí se entro, va a venir el empate, madura el empate, madura, 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 para mi gusto, se afirmaron, lo voltearon, para mí era para... Ay, 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 Jorge, ¿no? Marque el bar, para mí era penal, che. Para mí también, decano, me parece que le tocó la pierna justo cuando iba a dominar el balón. Sí, lamentablemente tienen esa fama, sobre todo las personas que se dedican al humor, ¿no? Que son personas que hacen reír, pero que son tristes. Lo único que son, eran realmente igual, eran Minguito, Cantinflas, y Don Ramón. Don Ramón, que para muchos, es el personaje que más, más chistoso, superando a Cantinflas. Exacto, y alguien que nos hacía reír hasta los viejos, che, el querido Carlito Balá. ¿Qué gusto tiene la sal, Franco? Salada. y anécdota del actor de Entrequico y Don Ramón, Carlos Villagrán y Ramón Valdés. Dice que, bueno, lo acompaña Carlos Villagrán a Ramón Valdés hasta el final de su vida, un problema, bueno, de salud, fallece mediamente temprano. y dice que cuando ya estaba en las últimas, lo va a visitar, le dice, bueno, le dice, quedate tranquilo, nos vamos a ver arriba. Le dice, no, arriba no, abajo, abajo nos vamos a encontrar vos y yo. Muchas gracias, le mandamos un abrazo y un cariño al Cambá, por oro, a Oscar Ávila, que no le afloje, que no le afloje a la viudita, que no le afloje, porque está un poco decaído, su salud, supero toda la fuerza para el Cambá, por oro, Jorge. Bueno, les mandamos un saludo muy grande, ídolo musical de la ciudad de Causete, con la esperanza y al altísimo rogamos a Dios para que se componga y se ponga muy bien, y que vuelva, ¿no? La verdad que espectacular para hacer bailar a la gente. Es increíble, ¿no? Es increíble. Yo siempre digo en mis posteos, tenés que ser eterno, Oscar Jerónimo Ávila, Cambá, por oro, tenés que ser eterno. Y estamos, si la memoria no me falla, a 11 días de los 100 años, Don Nesín Elía, el hombre que firmaba en diario de Cuyo, en Pildorita, Causetero y zarandeando el fútbol causetero, como Don Nesín diría, faltan 11 días, si mal no lo recuerdo, para los 100 años de Don Nesín Elía. La verdad que sí, y también decano, le quiero contar que vamos llegando a los 23 minutos, 23 minutos, qué buena memoria que tiene el decano, a los 100 años, la verdad que sí, muy buenas las historias que nos está contando el decano, de todos los personajes de Causete, no me dijo un payaso causetero. El payaso causetero, que le, nada, que el González, digo yo, el Sergio, payaso causetero, y uno que nació en Causete, se fue a Capital, después venía con, venía con Don Elías Trimpolone, el, el, el payaso que traía, el payaso, payaso sonrisas, traía primero, después trajo otro payaso, eh, Don Elías Trimpolone, ¿se acuerda? En el brete estaba, ¿se acuerda cuando usted nos fue a jugar con los tarritos para traerse un nave tinto? Me he criado, ahí yo si estaba a media cuadra, ¿y de dónde era Don Tripolone, de Concepción, Don Elías Trimpolone de Concepción, sí, y después intaló de su mini parque en Difunta Correa, pero bueno, ya no nos acompaña, pero nos dejó muchas alegrías, Don Tripolone, Don Elías Trimpolone, ahí está, amonestó al técnico, ¿no? Dijo a él, parece que hubo una protesta, eh, amonestó al técnico de Difunta Correa, como es, Rolia Atencio, bueno, a tener cuidado, que, las protestas, bueno, siempre hay un poco de adrenalina, así que bueno, directamente le sacó a María Sánchez Ricardo, bueno, un saludo a todos los que llevamos, porque algunos también somos, un poco payaso, payaso, tenemos al payaso Gustavo Zapata, ¿cómo anda Gustavo? ¿cómo anda usted? ¿qué onda la suya? y acá le estamos haciendo la parte física a Difunta Correa, el preparador físico de Difunta, mucha suerte, hay que ganar esta tarde, ¿no? sí, sí, ganar o ganar, son seis puntos, que este partido no es de tres, de seis, la verdad, partido lindo para jugar, gracias Gustavo, el paleta, el paleta Quiroga, ahora preparador físico, te están quitando el trabajo, Luis Roca Pérez, así que bueno, y en cualquier momento también, 24 minutos, 44 segundos, lo que estamos viendo, este emocionante partido entre Difunta Correa y Maurín, y saludando a todos los amigos, que siempre, siempre nos vienen a saludar, así que, es muy emocionante el partido, y en cualquier momento también Franco, tenemos algunos mensajes Franco, por el momento no, bueno, bueno, es muy emocionante el partido de Franco, así que, vamos a pinar a Franco, que qué le está pareciendo en el partido, a ver, bueno Jorge, la verdad que es un partido bastante interesante, hemos tenido situaciones de los dos lados, con un predominio marcado por ahí de Maurín, desde el gol en adelante, como que el local se hizo más fuerte, bueno, bueno, la opinión del camarógrafo, Franco Escobar, director, también Franco Escobar, decano, polifuncional, hace de todo, es como, es como, es como Carpio, hace de todo, hombre, orquesta, cumpleaños, casamientos, velorios, y en cualquier momento también animación, y por qué no lo vamos a mandar, junto a Fernando de los Santos, a ser cantante de la más uno, muy bien, muy bien, Franquito Escobar, que la gente pregunte en la audiencia, quién relata primera, será Jorge Luis, será Franco Escobar, bueno, ya vamos a, ya van a saber, cuando escuchen la voz van a saber, qué lindo recuerdo, que ha guardado el paleta, Quiroga año 89, en un ascenso, tiene grabado en el CD, el reportaje que le hice, usted no guardó el casé, ¿no? Yo tengo una, grabado una final, en Trinidad, el mundialito de Trinidad, que jugamos la Unión Deportiva con Trinidad, relatos y comentarios, el decano Gómez. No me hay que acordar de ese partido, porque ahí por hacerme los ojos verdes, por hacerme el simpático, con la chica que estaba en la taquilla, pasé por el portón, y levanté de golpe la cabeza, se me hizo un lindo chichón, lindo recuerdo de Trinidad, y usted se reía, don Jorge, ahora me acuerdo que usted es el primero que le dio la risa, ya le va a estar contando, va a levantar Rosales, vamos Rosales, vamos Rosales, levante el hombre difunta, corre arriba, se enojan, porque se la dio al contrario, ahora sacan, sigue, no desaparece el peligro, miralo donde está Carpio Jorge, miralo si no lo pones en un cuadrito, mirá si no les hacemos un regalo esta tarde, qué lástima que no trajimos los regalos, porque para mí, elijamos al mejor jugador de la tarde, pásenle el micrófono al director, para usted, ¿quién es el mejor jugador director? Y voy por Carpio de Maurín, y yo más que obvio Carpio, pero también me gustó el número 5, Gómez Elías, también le gustó Gómez Elías, también le gustó Gómez Elías el número 5, pero yo lo elijo a Carpio, el mejor jugador de la tarde, recupera a la gente de Maurín, a través de su número 4, pasa por allí la pelota por Nieva, ahora la recuperó Difunta Correa, muy bien, hizo un quiebre de cintura, Ayacanto, este juega lindo Ayacanto, vamos Difunta Correa, que todavía falta, vamos que hay posibilidades, para mi gusto había obstrucción, dice que no, que se va Carpio, cuidado con Carpio, que se va Carpio, va Carpio, que va, cae buen jugador Carpio, lo tocaron en el camino, pero sigue, no la pierde, ¿cómo cuida la pelota Jorge? Este sabe, es más, se refaló de Cano, y engañó con el mismo refalón, al contrario, no, la verdad que tiene mucha velocidad, que eso le ayuda mucho, pero bueno, también ahí tiene que aprender a asociarse, a jugar con compañeros, y también los compañeros, como saben que es muy rápido, que es muy bueno, se le alejan, no, al contrario, se le tienen que acercar, para darles opciones de paso, claro, para darles opciones de paso, porque ya llevamos 25 minutos, ya a esta altura, el cansancio se siente acá. Muchas gracias, me dice que plato principal de esta noche, me dice Don Chasca Figueroa, en la zona de Lotes de Álvarez, va a ser punta de espalda, punta de espalda, para todas, y todas, y todes, tiro libre para Maurín, mire quien va, al tiro libre, no lo veo bien, Carpio, va Carpio, va a levantar Carpio, el hombre que hemos elegido esta tarde, como mejor jugador, levanta el número 11, Carpio, a ver, uy, casi mete un golazo, no sé si fue centro, si la tiró, pegarle al banderín de la esquina, a mí me parece que le pegó de tres dedos, decano, creo que si hacía ese gol, le poníamos el nombre, Carpio, cerramos el estadio, Carpio, Martín, Martín, Carpio, a la cancha de Maurín, claro, Carpio delgado, como lo hacía el chelo, delgado de tres dedos, lateral para difunta Correa, que tiene tiempo todavía, para mi gusto, le quedan 10 minutos más, a este partido, hay lateral, que lo hacen corto, pelota que van a buscar a nadie, siempre al contrario, se luce Agüero, que ha jugado muy bien, el número dos de Maurín, que en pista si los hay, la pierde Carpio, pelota arriba, muy larga, cuidado que se escape el siete, cuidado que se escape el siete, madura, madura el empate, madura, madura, ay, se la soplaron, se la robaron, Jorge. Bueno, pensé cuando enganchó, que el Carpio de Maurín, digamos, el Carpio de difunta, perdón, Carpio Ale, cuando enganchó, pensaba que le metía el zurdazo, muy buena la cortada, Nievas, Kevin, leyó muy bien la jugada, porque, recordemos de Cano, que están uno a cero, nada más, nada más, uno a cero, pelota de Yacanto, la perdió, la robó, se la robaron, se la robó Gómez, se la robó el número cinco, Gómez, el día de Maurín, pelota que va allá arriba, el tanque, ay, 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 lo tocaron en el camino, dice que hay lateral, dice el árbitro, de aquel sector que Sánchez, Sánchez y Lescano son los árbitros, ya se viene la primera, partido de seis puntos, para Difunta Correa esta tarde, ahora sí tocan bonita, allá va Carpio, el que sabe, el que dibuja, dibuje maestro, dibuje maestro, dibuje maestro, centro, atrás, la pelota se fue, me da la pauta que, eh, se ha quedado un poco sin pilas. Se está sintiendo el canciencio físico, Carpio. Seguimos con mensajes, Gustavo González, saludos desde Entre Ríos, impecable transmisión, saludos al becano, y a Jorge Zapata, hermoso el fútbol, caucetero, se extraña, esas canchas, éxitos, y me había aparecido un mensaje más en pantalla, pero se me desapareció, ya lo vamos a rastrear. ¿Cómo se llama el muchacho de Entre Ríos, Frank? Gustavo González. Gustavo González. Caucetero viviendo en Entre Ríos. Bueno, muchas gracias a Gustavo González por, por sus palabras, digamos. Me he conocido, Jorge. Sí, a mí también, por eso pregunté. Pero es una de Villas Juanita. Si nos manda otro mensaje y nos dice de qué parte de Caucete era, para que recorremos. Muchas gracias, muchas gracias desde Entre Ríos. Entonces, Gustavito González, cómo se extraña Caucete, Gustavo, ¿no? Pero nosotros te mandamos estas imágenes, en este partido que está lindo, que está entretenido, que gana Maurino 1 a 0 con gol de Carpio, seguramente te emociona y te trae recuerdo. ¿Cuánta nostalgia cuando estamos lejos de casa, Jorge? Sí, por ahí te da ganas de hacer un viajecito, pero cuando estás lejos querés volver. La verdad que, bueno, le mandamos un saludo muy grande a Gustavo, y también de Cano, no solamente en España, en Entre Ríos, se está expandiendo el Este Digital. Muy bien, el Este Digital, que también nos ve en San Luis, Carlitos Pereira, también está chunchulero de corazón, Carlitos Pereira, ¿eh? Allá en San Luis nos está viendo también Carlitos, en España, en España está Claudio Peñalosa, el cuñado de Luis Roca Pérez. Bien, bien, de diferentes partes del mundo, Carlitos Pereira, chunchulero, pero que jugó en las inferiores de la Unión Deportiva, ¿no? Sí, señor, usted lo ha dicho, la pelota que recupera Agüero, ay, 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 si tuviera que elegir al mejor, a partir de este momento, y haciendo una evaluación de juego, cuidado que Agüero se lució esta tarde, el número dos. Sí, la verdad que es muy buena el defensor Agüero, ha tenido que pelearla con la más difícil, pero yo me parece que todavía tengo la sensación de que algo más va a pasar acá. Y nosotros que hemos jugado con esta camiseta de Maurín, Jorge, te digo, la estatura de Agüero es la misma que tenía el macho Rosoria, cuando jugaba en Maurín, que pedazo de jugador, impasable, a pesar de ser chiquitito, gran jugador, se viene con todo y funta, ¡uh! ¡uh! ¡qué buen cierre! ¿Quién hizo el cierre, señor? El número dos, Agüero Eduardo, que lo estaba, ¡oh! que le tiró, allá hay un tirón en Agüero, ¡qué pena, che! En el aductor, ¿qué zona es esa? ¿Usted qué sabe más? En la parte posterior del músculo, en la parte posterior del miembro inferior, ¿no? Sí, lamentablemente le tiró, se sobresforzó, digamos, Agüero que viene haciendo muy buen partido, ¿será algo de Agüero? ¿Del mingo? ¿Del mingo Agüero? Debe ser algo del mingo, del marquito, che, un abrazo de gol allá, está mirando el marquito, abierto, la ventana allá arriba, ese gran jugador que tuvo, Maurín, que ya no está con nosotros, el querido marquito Agüero, allá nos está iluminando, para que la transmisión salga bien, marquito, quiere ver el triunfo de Maurín esta tarde, tiro libre, ¿y quién va Agüero? Va Agüero, para ponerle en la cabeza, el tanque García, también está esperando, el número 10, Olmo, también está Carpi, allá arriba, va arriba la pelota, se quedaron dormidos, se quedaron parados, se lo llevaron puesto, no sé si lo llevaron puesto uno allá, pero no es falta, ahí es el árbitro, recupera, ahí va, va a asear, va a gol, sí, gol, del atlético Maurín, asear, 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 pone sentencia al partido, el 2 a 0, el número 8, fue a buscar la descarga, el número 8, fue a buscar la descarga, cabezazo impecable, para dejar sin defensa, el arquero gusto, golazo, golazo, cantalo, 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 Jorge Luis, y bueno, y otro gol, también medio gol, de un muy buen centro de García, que la fue a buscar, echó el centro, y apareció por atrás, asear Santiago, que fue un muy buen cabezazo, y me parece, más acorde a lo que estamos viendo, decano, Maurín, es muy superior a la defunta Correa, sí, por supuesto, por supuesto, más allá que la gente, lo empujó desde afuera, y Fuenta Correa, Maurín, desde el minuto 0, con este jugador, que tenemos acá muy cerca, que se ha ganado, un viaje, a la diagonal, y de vuelta, el premio de este digital, el mejor jugador, cuando hay otro, con calambre, por allá, don Jorge, ay, 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 que fue esto calambre, que hay que hacer en este caso, y lo primero, hay que estirar, agarrar la punta del pie, y estirar la pierna, porque es muy doloroso, y fijarse si directamente no continúes, porque la verdad que es muy doloroso. Cuando Roberto Talquenca dice, es hermano de Franco, supongo que se refiere al mensaje anterior, que era, eh, ¿a dónde está? Gustavo González. Bueno, muchas gracias Gustavo, gracias de Entre Ríos, dijo, ¿no? No conozco Entre Ríos, ¿usted Jorge? El único río que conozco, es el que está pasando el puente de San Juan, el Daniel Río, bueno, muchas gracias a don Talquenca, por la aclaración, eh, si son amigos, me imagino yo, que han, han jugado, o han pasado por esta institución, y, ya está empezando, a sentirse el cansancio físico, están llegando tal a los muchachos, eh, así que bueno, ¿cuándo va a salir Franco, ustedes decanos, eh, el tanque, ¿qué fue el tanque? el tanque García, de mi puntuación, un ocho, 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 no, ocho, se viene, póngale ahí, se viene Quinteros el 17, me parece, eh, me parece, me parece, a ver, ah, le deja la cinta de capitán a quien, a ver, le va a dejar la cinta de capitán a Güero, el tanque, el tanque que le faltó solo el gol, ¿no? No hizo el gol, pero fue el que echaron esos dos excelentes, tiro, sac, pases, tiro libres, no, pero dos centros, dos centros, tanto para Carpio, como también, para que hacia abajo del segundo, palo, cabecease, y bueno, pusiese el 2 a 0, la verdad que, muy buen puntaje, solamente le faltó el gol para el 10 de cano. Muchas gracias, muchas gracias, ya han llegado las autoridades policiales también, para toda la seguridad toda, en el estadio del Club Atlético Maurín, cuando estamos llegando a la recta final del partido reserva, un abrazo cariñoso para la gente de Alicante, para la gente allá en España, que nos ha permitido estar esta tarde en la cancha del Club Atlético Maurín, y por supuesto, agradecerle al señor encargado, el triunvirato normalizador, y a cargo de la presidencia, el profesor Juan Carlos Carmona, y un abrazo para Gabriel, que nos recibió también, ¿no? Muchas gracias a todas las personas, que pudieron hacer diferentes cosas, para que estuviésemos acá, salió García Martín, el número 9, el tanque como lo dice el decano, y entró el número 16, Sosa Agustín. Ah, Sosa ingresó, ingresó Sosa, entonces Agustín, ya, ya están preparándose las primeras divisiones de Maurín, y difunta Correa, Jorge, no sé si va a sacarle copia con el celu, a la planilla del árbitro directamente, o va a sacarlo como le gusta a él, con su letra, la formación de primera edición, para que, ¿quién relata? ¿Hay que tirar la moneda acá? ¿O relata Jorge Luis? Muy bien, ¿comenta? Ah, usted va a estar de regalo nada más de cámara, muy bien, y pasándonos mensajes, bueno, relata Jorge Luis, la primera, va a relatar Jorgito Luis, entonces, que mejor que traiga los datos de la formación a él, con su letra, se va la gente de Maurín, el flaco que ingresó Sosa, ¿eh? Ah, el 17, para mí es Quintero, Quintero, ahí va Quinterito, lindo, físico, claro, entró Sosa y Quintero, se va Sosa, entró gente de refresco, ya no está el Paturuzú, no lo veo, ya no está, ahí ya no está, se fue Paturuzú, y se fue Gómez también, ¿no? Y se fue Gómez, final, final del partido, final del partido en el estadio, el atlético Maurín, la bomboneta Soneiza de Pózolos Algarrobo, ha ganado Maurín 2 a 0, con gol de Carpio, y gol también esta tarde, ha ganado Maurín 2 a 0, Maurín 2, difunta Correa 0, ya es final en reserva, el Maurín, sacó 3 puntos de oro, también en cuarta división, en reserva, para acercarse al atlético Peñaflor, el gran puntero, en reserva. Todos pusieron toda la carne al asador, señor director, lindo partido, hemos visto en Pózolos Algarrobo, Franquito, usted lo vio desde la cámara, frío análisis, ¿por qué ganó Maurín, director? considero que al menos en la tarde de hoy, el local Maurín, en la cuarta división, o reserva, como le llamamos ahora, fue, el interior, su rival a difunta Correa, y bien, arrancó el partido bastante parejo, el partido entre ambos equipos, el partido entre ambos equipos, dominó el juego en todos los equipos, la que tuvieron algunos puntos de difunta Correa, sin una idea de profundidad, sin una muy clara, sin una muy clara, en las primeras limitaciones del equipo, el equipo de López, 2 a 0, ahí va Don López, bien, buen triunfo, ahí va el equipo de Maurín, el equipo de difunta, dejaron todos, en la cancha no pudieron, ha ganado en reserva Maurín 2 a 0, muy buen resultado para subir, para avanzar en la tabla de posiciones, ya se van a ir a primera división, Franco, se asigna la audiencia de este digital, que por ahí, algunos estaban preguntando también, que hoy nos vamos por la 29.9, ¿no? No, 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 hubieron algunos problemas técnicos, con una potencia de radio, que está emitiendo, pero con mucho menos alcance, de la habitual, por eso no está muy preocupado, la voz de la vida, porque no había Rosas, 99.9 de suyo, bueno, muy bien hecha la aclaración, seguramente ya la semana, se estarán seleccionando los problemas, los muchachos, para estar los lunes, con tribuna deportiva, de 21 a 23, y los viernes, ellos tienen programación especial, no va, pero estamos para trabajar en conjunto, para ampliar, para expandirnos más, con tribuna deportiva, expandirnos con las transmisiones del coque, que estamos haciendo, concursal, y también, la transmisión de los espectáculos, los espectáculos, los eventos, que se van llevando a cabo, donde tenemos, en la parada, pica, el estribo, restos, así es, Lalo, así es, cuando, ahí nos vuelve a aclarar, Roberto Talquenca, el 2 de Maurín, es hermano de Franco Agüero, los agüeros, siempre han marcado historias, de Maurín, los agüeros han marcado historias, Franquito Agüero, también, bueno, los agüeros, siempre dejaron una, acá, en Maurín, así que, no solo como futbolistas, sino también, Domingo Agüero, el presidente de la Unión, es vecinal, Domingo Agüero, también fue presidente de Maurín, ¿sabes? Muy buena gestión de Domingo Agüero, también, hombre del barrio, antiguamente, a ese barrio, le decían el barrio del algodón, ¿sí? ¿Hacemos un pequeño corte? ¿sí? Hacemos un corte, ya nos venimos con Primera División, Difunta Correa, Maurín, en el este, Domingo. ¡Gracio!